Amiguito, bienvenido a siempre el lunes, un podcast real hasta las tetas porque nosotros no valvuleamos. Oh, me gusta como se escuchó hoy. Ay, duro, duro. Dímelo, George. Hey, qué pasa, corillo, qué pasa. Gentusa, mano, este, nada, esta semana tuve, fui parte de una comedia mal escrita, de esas comedias bien mierda, bien mierda, yo fui parte, pero en vida real, esta semana tuve un fallecimiento en la familia y tuve que viajar a Yauco, fueron dos tragedias, el fallecimiento y yo viajar a Yauco. Y el problema es, mi comedia empieza cuando voy como por Juana Díaz, sentí un retortijón en el estómago. O tú sabes que dices, y ahí entonces empiezas a decir, coño, yo debería pasar, yo debería parar como que en Walgreens. Te escuchaban como trueno, como trueno. Como trueno, como trueno. Entonces la pena es que uno sabe ese dolor cuando, tú sabes, cuando es normal, cuando es como que estoy llenito, normal. Tú sabes, cuando es ese dolor donde sientes que vas a morir. De que te apuñadas. Sí. De que alguien, exacto, de que es como que el alien, así es como se sentía la gente en alien cuando iba a salir el monstruo. Te exprimen las extrañas. Me exprimen las extrañas y yo dije, anda por el carajo, y yo pues pararé, y como que me acomodé un poquito y, ay, se fue. O cuando estoy llegando a la casa. Sí, sí. Sí, porque uno tranca como que un alien, al momento se iba, y es el cuerpo engañándote. Exacto. Pagaste el volumen del radio. En silencio. Y el aire, y el aire. No, 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 el aire hay que subirlo porque empieza a subir el frío. Exacto, exacto. Empieza a subir el frío, y entonces ahí es que hay que subir el aire. Entonces, pero el radio se baja, el radio se baja para uno como que... Concentrarse, eso es importante. Y mandándole el cuerpo a los comandos como que, no te cagas aquí, hey, no te cagas, oíte, aquí el que manda soy yo. Este no es el día. Llego al sitio, y cuando yo estoy llegando, vuelve otra vez el dolor, y ya es ese dolor que yo tú sabes que esto es... Es inminente, es inminente. Aquí no vamos a negociar con terroristas. Esto va a pasar. Sí, ya tú estás pensando en meterle manguera a la butaca. Y para él ser me salve a comprarse un pantalón, que se joda. A pasar por el carway con las ventanas abajo. So, voy, y pues bendito, tuve que saludar a la esposa de... ¿A todas estas no has cagado? No, 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 yo vengo porque cuando viste por Juanadía, hice como... Cabrón, pero porque no te paraste, yo me paro. Porque hice el movimiento y como que se me fue. No, 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 pero eso viene, eso viene, yo me paro, yo me paro. Cometí un error de principiante, cometí un error de principiante, cualquier idea que no me he cagado. Marisol sabe que yo, si yo me paro, Marisol sabe que yo me paro en cualquier lado. Sin vergüenza alguna. Sí, muy bien. Sí, cabrón, es que no voy a ser feliz, entonces me estoy engañando y es, cabrón, te estás cagando. Bueno, y cuando estoy llegando, cuando llego a la casa, pues... Es luto, tu luto. Claro. Un momento triste, un momento de luto, pues obviamente es como que ya lamento mucho, le doy el codito y tengo que usar el baño. Fue una comedia, fue una mala comedia. Sí, sí, tirando peos. Sí, fue una comedia porque llego al sitio, entonces cuando voy a entrar me dicen, ay, el gato está en el baño y pues lo podrías mover, por favor. Y tú tiraste un peo ahí para matarlo. Tú, no te vas a mover. Yo te aseguro que el gato lo deben, lo tienen que sacar de ahí. Sí, el gato ahí haciendo así. Tratando de escaparse. Pues sacaron el gato. Con la boca abierta. Buscando aire. Llegué a ese punto donde tú sabes que esto está tan malo y el dolor es tan malo que me quité la camisa y todo. Pero te había apretado, ya llegó ese momento y ya te apretó. Esto va, pues te digo, esto no va a ser negocio. No, después era cómo salgo de ese baño. Ok. Ahí llega el punto porque entonces cuando bajó el... No, bajó, empieza a subir, empieza a subir. Cuando digo que fue una comedia mal escrita. Es una pesadilla. Es una comedia de mala... Sí, sí, te lo metiste en los bolsillos. Y la pendeja es que como... Lo picó, lo picó y se lo metió en los bolsillos. La casa de todo el mundo está callado. Sí, exacto. Alguien acaba de morir. La es luto, ¿eh? Pero, George, una pregunta. Pero espérate, no he terminado. Está subiendo. Yo veo que está subiendo, está subiendo. Se me olvidó. Y ahí estoy empezando a sentir el miedo, el terror. La presión. Es como que... O sea, si esto pasa, yo me voy a salir de aquí y me voy. Lo momoificaste, lo cogiste y lo momoificaste. No, no, no. Afortunadamente bajó. De esos baños que sube como que demasiado. Sí. Y baja entonces repentinamente. Pero ya estaba ready para montarme el carro e irme. Sí, para matarle... Para holcarte con el mojón, para holcarte y matarte allí mismo. Él irse para el carajo, dejar a Maribota y mandarle los papeles de divorcio. Sí, sí. Yo estaba ready para eso. Y una foto del mojón para que... Ya estaba ready para ir a Mercedesita. Yo estaba ready para volver hasta Mercedesita a coger un vuelo e irme para el carajo. Y... Y nada, bajó. Pues la otra parte de la comedia, no había papel. ¡Ay! Yo estoy allí, casi en nube. A la bañera. Tú lo tapaste. Esa era la pregunta. No, no se tapó. Lo tapaste con papel, lo tapaste con mierda. Casi lo tapé con mierda. Casi, casi. No llegó a ese punto. No llegó. Ajá. Por otro casquito, por un maíz. Tú tenías un... Por un maíz no se tapó. Tú tenías un niño de mierda para tú tapar el inodoro. Pero te digo que fue una mala comedia. ¿Y qué hiciste? Nada, no, porque ahí por lo menos, pues, suerte que me traje el celular. Ajá. Que ahí, pues, le escribí a Mari, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Ahí se dio, pero fue... Entonces, pues... De amor, el 911, mira, le explico esta situación. El segmento terminó con que, pues, yo dije, yo cuando yo abra esta puerta, aquí puedo haber mandado un muerto. Cuando yo abra esta puerta. Entonces, afortunadamente tenían spray de olor, so yo dejé ese baño oliendo a caca tropical. Caca tropical. Me tardó mucho, fue rápido. No, no, me tardó. Esto es para que no se pongan a comer en Taco Bell. Esa es la gran elección. No coman en Taco Bell y se vayan a road trip. Es el tipo de dolor que tú no puedes apresurarlo, ¿entiendes? Es una situación donde tú no puedes apresurarlo, tú tienes que eso... Ok. Tú sabes, porque está el dolor que tú sabes, como que vamos, avanza, avanza, avanza. Sí, 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 fue ahí, vámonos. Fue ahí, vámonos. Coño, y un gran saludo a los oyentes que tienen que estar desayunando ahora mismo. Sí, sí. Haciéndose el café de camino al trabajo. Haciéndose el café diciendo, coño, qué buen lunes y el mojón de George. Qué mejor es que empezar un lunes. Es miel, ya tenemos el primer arte de esta semana. Sí, sí. Dímelo, Meli. Pues mira, después de esa historia de mierda. Mi vida estuvo cabrón esta semana. Mi vida estuvo brutal. Por lo menos no me estuve cagando. Pero te entiendo un montón porque yo he estado ahí un montón de veces, más de las que yo quisiera. Yo he tenido que resolver también. No me he cagado encima. Eso ha sido un gran logro en mi vida porque yo he estado en muchas situaciones. Yo me voy a cagar. Me voy a cagar encima y voy a tener que bregar con el revolucionario de limpiar donde me cagué. Del papelón de cambiarme de ropa y toda la cosa. Pero no he llegado allá. So, George. Te la doy. Y a las butacas, bien locas. ¿A las qué? A las butacas. Yo siempre me imagino esa escena de que uno esté bien... Pero tú dices butacas, te refieres a los sillones del carro. A los asientos del carro. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo dicen en Guayama? No sé, asientos del carro. No le digo butacas. Una butaca es la que sube los piecitos. Eso es una butaca. Es que yo estoy hablando ahora mismo peñuela. Es que en Ponce seguramente le dicen así. Si le dicen empanadilla a los pastelillos, que le digan butacas a los asientos del carro. En Peñuela le ponen butacas a los cargos. Ay, mira, mira. A mí me da una risa porque ella lo dice bien frontúa. Y cuando tuvo una prieta ahí en Guayanilla. Ese culito cerró cuando ella te miró y te dijo, ¿qué tuviste? No, el que se le cerró el culito fue a ti. No, a mí se me cerró después. Lo que pasa fue que Marisol y yo una vez fuimos para el triángulo en Guayanilla. Y Marisol viene con la bichería esa a decir que quería un pastelillo, una mierda así. Y salió aquella y le dijo, ¿qué? Y la miró bien al sábado y Marisol se cagó. No fue eso. Yo le pregunté que si era pastelillo, que si actualmente era un pastelillo o era un empanadilla que yo le decía un pastelillo. A aquella chama que era más grande que Chicho. Era más grande y más fuerte que Chicho. Yo la vi y yo dije, diablo, la van a bajar en la Marisol. Yo dije, ¿cómo yo voy a bajar esta prendida? O sea, porque ella me va a dar a mí y me puede comer la cabecito. Me puede morder la cabeza. Empanadilla. Sí, sí, la corrigió, la corrigió. No, pues, era, de hecho, era un pastelillo. Cuando yo lo vi, yo era un pastelillo. Meli, mamá, ¿entonces no pasa nada en tu semana? Pues mira, no, en verdad, pues sigo en Guayama. Yo creo que yo me, pues yo vivo allá ahora. Tú te mudaste ya. Tú vas a votar y todo por el canal. De hecho, yo voto allá. ¿Tú votas allá todavía? Sí, sí. Yo no he hecho la del cambio y nada, sigo votando allá. Sí. Ahora vienen y le recusan el voto a Meli por estar diciendo eso. Recúsense, ya saben. Como residente. Ese voto no sirve. No, no. Entonces, pues nada, sigo por allá. Mi papá está mejorando y toda la cosa, así que muy bien. Coño, qué bueno. Por eso. Y no mucho, mano. Ya, yo no sé si es que me estoy acostumbrando a la crisis y al caos y a vivir en esta mierda que ya es como que pasa algo. Es como que, pues, me sirvo algo de beber. Porque no hay otra forma de bregar. Pero nada más, no tranquilo, en verdad. Y por lo menos uno se mete para la red y uno dice, déjame distraerme y mucha felicidad, ¿verdad? No, yo creo que ese es un buen ejercicio porque es como que entro a la red y entonces, ah, no, esto es más mierda de lo que yo estoy viviendo. Eso yo mejor miro aquí y comparo, ah, no, yo tengo una vida cabrón. No, así yo hago, yo digo, me dreno y digo, va a buscar, me voy a comprarme otra mata. Y me compro otra mata y así, así tengo un odio yunque allí y me entretengo. Me da más paz bregar con la mata que estar leyendo mamabicho diciendo disparate. Si quiero enviarle un saludo, yo sé que esta no es la hora de saludos, pero Radamén Santiago que me está ayudando con esta cuestión de las matitas porque yo quiero educarme y quiero poner dos o tres. Ay, ¿no me estás haciendo preguntas a mí? No, te he hecho preguntas. Bueno, hablamos un poco. Diablo, debería escribir una carta al tierras. Al tierras, escribir al tierras. Ok, ok, ok. Porque quiero empezar a poner, pero quiero, quiero, quiero ver que matitas yo puedo cuidar. Pues yo, yo no, cuidando seres vivos yo no soy muy buena, ¿sabes? Te entiendo, yo soy igual. No tengo ese. Mi hijo llegó a los 14 años y todavía yo no sé cómo. Nadie sabe, ya es un milagro que el hijo de Marisol tenga 14. Ya por lo menos el chamanito sabe sobrevivir. Sí, yo le enseñé a cocinar y eso. Es como que pues mira, ahí hay un pote de Javioli, háztelo. Pero pues yo, en términos de mata, pues no sé, de hecho hace un montón de años me había comprado una y yo estaba bien contenta, pues era mi primera mata en mi vida. Y yo decía, déjame ver cómo me va con este, se ve chulita y qué sé yo qué. Un castup bien lindo. Se murió, se murió, estaba bien, estuvo bien seco después como a la semana y la boté. So, ahora quiero hacerlo bien porque entonces no las quiero ornamentales, las quiero como de comida porque a la... ¿Ah, tú querías hacer un huerto casero en tu balcón? No, no, digo no, un huerto ahí, pero sí. ¿Tú tienes balcón? Sí, sí, tengo balcón. Ah, pues puedes hacerlo. Pues quiero tener como un área, qué sé yo, ajícitos, recao, cositas para hacer té. Sí, el antrillo lo puedes también. Sí, yo tenía ahí, ¿verdad? Yo tenía así el antrillo antes. So, estoy bien para eso, así que el que me quiera orientar, como Radama de Santiago, por ejemplo, este, Alexis, si me quieres ayudar, aunque lo tuyo son matitas de decorar, ¿no? No, 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 lo mío es estético. Ok. Sí, son flores. Lo que yo quiero es que me sirvan de belleza. Alexis es un experto como... Yo tengo... O sea, yo puedo comprar comida. Yo no me la puedo... No, yo no me la puedo comer. No, yo no me la puedo comer. Como diría el tierras, Alexis es un experto en el mundo florístico. Florístico, lo mío son las flores. A mí, si para en Florida y que sea todo lo más estético posible. Yo pudiese tener una que otra, como las orquídeas, por ejemplo, que me gusta. Uy, las orquídeas son un desastre. Son horribles, horribles. Te voy a llevar la invitada para allá. Ok, te llevas y yo te hago preguntas. Voy con preguntas y eso. Eso estaría bien cabrón. Mira, y antes de que pase mi turno, quiero agradecer, como ustedes saben, este programa es auspiciado por Puerto Rico Legal Marihuana. Ustedes saben que son la organización líder en Puerto Rico. Pionera. Por fin me lo aprendí. Pionera. Después de 27 semanas. ¿Qué carajo? Viste un día a la vez. Ay, Dios mío, que mucho calor. Estoy como un icepeda. En lo que es la industria del cannabis medicinal. Así que si usted está desempleado, usted quiere generar unos chavitos extra o simple y sencillamente quiere hacer otra cosa diferente a lo que está haciendo ahora, pues Puerto Rico Legal Marihuana le da esta opción. Usted sabe que durante todos estos meses de la pandemia, que llevamos como tres años en pandemia, ha seguido operando. Así que esto es una opción real para usted. Así que, si usted quiere trabajar en esta industria, usted necesita lo que es la licencia ocupacional. Y nuestros amigos de Puerto Rico Legal Marihuana le dan estos cursos que son requisitos obligatorios para usted poder ejercer. Así que ustedes saben, son de los pioneros autorizados en estos cursos online. Tienen espacios disponibles. Y si usted quiere más información, pueden buscar sus cuentas en Facebook, YouTube e Instagram o comunicarse al 787-223-8865 o escribir a info arroba puertorricolegalm.com para que entonces puedan conseguirlo. Así que si usted quiere, mira, facturar algunos billetitos adicionales, Puerto Rico Legal Marihuana es una opción real para usted. Esa industria está bien dura. Sí. Dímelo solo y tú. Pues mira, yo después que tuve la semana pasada, pues toda la cuestión está, el infierno de que me hackearon mi cuenta de Amazon y todavía estoy bregando con eso, pero estoy bien feliz. Me llegaron dos paquetes. Uno me hizo bien feliz. De hecho, los disfraces de nosotros llegaron. ¿Llegaron? Yes. ¡Wow! ¿Llegaron el mío? Sí, el te todo. No, la silla de ruedas está incluida. Yo te pedí la peluca y la camisa. Claro, pero te no me he conseguido una silla de ruedas. Coño, le he pedido una silla de ruedas, corillo. Pero no te la iban a preguntar. Me habían dicho que, pero no recuerdo, fue un chamaco que me escribió, mira, tengo una silla de ruedas. Mira, yo tengo una en casa de papi. Digo, papi. Mira, tu papá es jodido, que se joda. Eso por un momento. Ajá, se la devuelve después. No se va a morir. Papi no la usa, papi no la usa, pero lo que no tiene son las para poner los pies. Eso, no la necesitamos. Pero a los dejo guindando como Sandra, que se joda. Pero la puedo traer, eso. Sí, sí. Ay, yo quiero probarla. ¿Quién es lo que vamos a hacer eso? Y llegaron los disfraces. Sí, llegaron los disfraces de nosotros. Llegó el disfraz de botines, que está bien cabrón, de vuelta al mercado. Vuelta al mercado, lo vamos... Sí, porque botines... De hecho, llevamos el grumillo de botines y ahora se ve más bucha que nunca, ¿verdad? Sí, se ve, parece un perro. No se ve en el perro y nosotros botines es nena. Y es que se ve bien buchita. Y cuando dije... Parece que juega softball de la... Ajá, y le pusimos un lacito y todo y es como que no... No, no importa. O sea, ya yo decidí que voy a criar una perra non-binary, gender fluid. Es un perrox. Un perrox, un perre, un EPR. Una perre. Le cambiamos el nombre, ¿verdad? El botín. No, porque botines es... Botines es... Inclusivo. Ajá, gender neutral. Pero ustedes dicen que es perra. Ustedes le preguntaron si es perra. Exacto. Sí, a ver cómo ella se siente, ¿verdad? Hay que ver cómo ella se siente. Hay días que ella se siente perra y ella se siente perro. Nosotros ya me volví una teeta, a ver, no le íbamos a matar. ¿Cómo es? Me volví una teeta, me volví una teeta. Sí, es verdad. ¿Con lujuria o...? No. Exacto, porque es una cabrona. Porque así por joder, solo por joder. Cabrón, nosotros tenemos la perra más retarda del mundo, ¿verdad? Todos los días nosotros la miramos y decimos, esta perra... Sí, pero es el nuevo, eso es lo que se construye. Que nos tocó capítulo uno. Desde los perros es la más capítulo uno. Mira, pues nada, pues eso básicamente... Ah, y que me llegó mi traje de novia y me quedó chiquito. Ah, no, ¿verdad? Sí, me quedó chiquito, maldita sea. Ok, ok. No pude verlo, Marisol dice que es mala suerte. No, yo no lo voy a ver, es mala suerte. Tú sabes que las cosas van a cambiar si yo veo ese traje. No es por soportar a Marisol, sino por ver el traje, que todo el brujo cambia, ¿verdad? Alexis, déjame ser. Mira, y tú tienes que tener por ahí. No, no, este, que iba, que para que me contaras tú. Ah, no, todavía no te toca contar tu semana. No, yo no le voy a contar, yo no le voy a contar, yo tengo demasiada estrés. Ok. Tacho. Mira, esta semana GW5 Estudios se engalana con la presencia de esta amiga desde el Cuido Podcast. Mira, esta amiga... Nosotros habíamos hablado de esto, voy a mencionarlo rapidito, Alexis, que antes, ¿verdad? Como George estaba pasando por esta situación y toda la cosa, pues, ¿verdad? Este, esta amiga iba a venir por George, porque George, pues, tiene su situación familiar. Y era como la versión, pues, obviamente linda de George. Sí, sí. Pero Alexis decía que... No, yo dije, espérate, George no, porque George nos dijo, quizás no vaya yo, déjame buscar a alguien de Levi Town que mejore la imagen que tiene George de Levi Town. Entonces, le tiro a esta amiga y esta amiga me dice que sí. Y viene George porque George vino, saboteó, yo tenía un segmento aquí que nos íbamos a clavar a George. Pero era una rosca cabrona, sin tenerle piedad. Y viene cuando yo entro ahí en el estudio, veo al mamá bicho este y yo, me cago en 10. ¿Qué mierda? Dímelo a otra amiga, ¿qué es la que hay? Yo me levanto todos los días pensando cómo le jodo el día a Alexis. Sí, yo sé, yo sé. Bueno, súper bien, agradecido que me hayan invitado. Para terminar con el tema de Levi Town, puedo decir algo bien claro. Y espero que, estoy aquí, espero que este sea la última vez que digan este fucking chiste de que los delfines van a levitando a morir. Los delfines no van a levitando a morir, la marea los trae muertos. Levitando es una ciudad bella. Bien de Catania, en Catania es que van a morir. La lancha los mata, la lancha de Catania les pasa por encima. La lancha y para los secos. Para los secos. Y Oscar, que le lleva alimento a los delfines ayer, Oscar es el que está matando delfines ayer en Catania. Oscar es el que los está matando porque Oscar vive en una universación de high class. No, y Oscar los coge. Ellos comen delfines ayer. Sí, y Oscar vende atún en Catania, pero es delfín. Unos sanguichitos de atún. Mira, pues yo esta semana no me cago encima. Pero tuve una semana súper estresante. En verdad necesitaba un tiempito así para reírme. Bueno, tú tienes una bebé. Tengo una bebé, pero no me causa tanto estrés. Es que tengo un negocio y esta cuestión de estar, ¿cómo se llama? Seguir los requerimientos de salud. Todas las medidas. Permisología. ¿Cómo es que se llama? Hashtag Tacos. ¿Y dónde está eso? En Payamón. En Payamón. Vamos para allá. Pues nada, la cosa es que yo contrato una guardia de seguridad de martes todos los días para que controle la entrada, que la gente se ponga mascarilla, le coja la temperatura, y ella tuvo un problema con un familiar que me falló. Saltó martes, miércoles y jueves. Diablo, ok. Estabas tú ahí, hijo de Dios. Y estaba yo solo, una de las empleadas que tengo se fue de vacaciones, obtenía una empleada nueva y se descontroló el negocio. Está, amiga, no estás controlando el negocio. De la realidad, realmente se lo descontroló. Ok, ok. Y para joder, hace como dos o tres meses abrieron una iglesia al frente. Sí. Y la pastora vino para acá, joder, de que le estaban cogiendo el parking, entonces empezó a grabar el negocio que estaba bien lleno y dijo, yo voy a llamar a los guardias, te voy a cerrar el negocio. Pues sí, hace de cabrón. Hácelo para atrás, cuando tenga culto. Gracias a Dios que es una mujer de Dios. Y yo le dije, pastora, mira, disculpa. Hácelo para atrás, deja que el culto esté lleno y hácelo tú, grábale el culto. Es que es una iglesia bien mierda. Habían como dos o tres personas. Que se joda, amiga. Si nos tiran con piedra, les respondemos con peñones. Cabrón, la cosa es que yo le digo, mira, mira cómo está el negocio. Yo, créeme, que si yo veo a alguien que se estaciona ahí y viene para acá, pues yo se lo digo. Pero ahora mismo, yo estoy bregando con todo esto, estoy bregando en la cocina, no puedo verla. Ah, pero es que esta es tu responsabilidad, que si esto, que si lo otro. Y yo, pues mira, llámalo guardia, porque qué carajo voy a hacer. Esa es la gente que va a votar por el setor. Debiste decirle, ¿por qué tú no te cagas en tu madre, señora? Sí, porque si ya va a llamar los guardias. Ya vamos a hacerlo serio, dile algo. Dijo que iba a llamar los guardias. Yo estaba en un estrés bien mellaco. Estaba diciéndole a la gente, por favor, necesito que vayan circulando, compren y salgan afuera. Porque para completar, en mi calle donde yo estoy, hay tres negocios. Y los dos negocios de más arriba los cerraron. Porque los visitaron y estaba súper lleno y no tenía mascarilla y los cerraron. Yo soy el único que estaba viendo. Yo soy el único que está abierto y si me pillan me cagué a mi madre, pero gracias a Dios estoy bien. La voy yo ayer, la voy y todo está chévere. Qué bueno. Y ya tienes de vuelta a la de seguridad y la otra muchacha que se ve. Sí, la de seguridad está bien y la de vacaciones no ha llegado porque llegó ayer y lo que hace es hacer la prueba y sale negativo y vuelve a trabajar. Y a la pastora esa que está jodiendo, Dios conoce todos tus pecados. Y Dios conoce todo tu corazón. Lo sabe, ¿verdad? Y Dios sabe lo que tú estás mirando cuando te tocas por las noches. Eso es uno. Sí, sí. Dos, mira qué clase de cojones. Tú que estás produciendo, que le estás dando trabajo a gente, que estás haciendo, estás ganando, estás metiéndole dinero al arca y esta pastora que lo que hace es sacar... Robarle al arca. Ajá. Sí, porque esta gente... Bueno, pagan impuestos estos cabrones. No, pagan impuestos. Entonces, mira qué clase de cojones. Quieren hacerle daño a gente productora para que ustedes vean. Y señora, si usted no está en edad de crear hijos y está teniendo sexo, usted está pegando. Porque eso es un deseo. Para que sepa, con su marido no nos importa. Dios ve eso. Porque tu parte de la premisa es que es vieja y pastora... No sé, no sé. Es vieja y pastora. Es vieja. ¿Quién de 25 años va a ser pastora? Tú no estuviste lejos de tener una semana de mierda como la de George. Sí, sí, sí. Por poco te cagas. Lo único que me salvaba era que llegaba a casa, me medicaba un poco para la depresión. Claro, sin dolor en la espalda, ¿verdad? Me ponía a ver yud y me acostaba a dormir. Muy bien, muy bien. Me voy a hablar de cosas, ¿no? Yo no voy a hablar de mi semana. ¿Tú semana no? Tú bien jodido, tú bien jodido. Ok. Tacho, tú una semana bien jodido. Estoy durmiendo como cuatro horas promedio. George, George, ¿cuáles son los temas de esta semana? Dene, ¿qué te pasa? No quiero decir nada de mi semana. Está bien. ¿Y la de...? No, ya yo hablé, yo hablé. Esto no es un grupo de apoyo. Nosotros venimos a hablar de los temas de la semana. Esta semana... Esto no es Cuéntame Tu Vida. Hablando de iglesias y de pastores, Trump resucitó luego de un diagnóstico positivo. Dios siempre cuida a sus mejores soldados, ¿verdad? Exacto. No, pero a él le dieron supuestamente como que unos medicamentos ahí están. A él le dieron un feto casi prácticamente. Exacto, un feto molido. Mira, eso fue conversación... Tres abortitos, tres abortitos. ¿Por qué el aborto? Eso fue conversación en las redes sociales porque, pues, ¿verdad? Como muchos saben, o como todo el mundo sabe, se le diagnosticó con COVID. Para los que dicen que yo lo pronuncio mal, yo digo COVID, pero es COVID. Ya, ya me quedó claro. Ay, sí, la gente es bien pendeja. Tú pronuncias muchas cosas mal, Meli. No, yo no pronuncio... ¿Qué yo pronuncio mal? Bueno, dice a veces, camón. Mira, yo digo... Ah, no, pero eso no es pronunciarlo mal. Eso no es pronunciarlo mal. No, es que la R es rastraje es algo regional. Eso, cabrón, y tú eres del sur, yo no sé qué ahora estás hablando. Yo no, yo no, pero yo no le meto la R de esa forma, ¿verdad, Marisol Sábado? No, no, él no. Yo sé lo que es la educación. Pero no es así de pronunciar. Mira, en Morovi coger la R y la hacen así. Ay, ja, los primos de esta que yo hablo con ellos y yo digo, ¿por qué estás reventando esa R? Primo de, Dios mío, se me fue el nombre de la cabeza. Balbino. No. Sí, Balbino también. El niño genio habla con la R, este de ahí está perdido. El de Chente. Ay, de Lide, de Lide. Sí, de habla con la R. Yo soy primo de Lide casi. Sí, 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 sí. Pero pues los del sur, pues como dice Sol, es un asunto regional. Es que de Bayamón para allá, todo el mundo arrastra la R. Espérate, pero Bayamón es otra cosa. Nosotros estamos en el sur. Respeta los rangos, mamá. No, 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 no nos compare con Bayamón. No nos compare con Bayamón. En Guaynabo, Carolina, no arrastran la R. En Bayamón, la gente que es más de la ciudad, no arrastran la R. Sí, porque recuérdate que la gente de Bayamón emigró de naranjito y de comerío. O sea, vienen por allá. Sí, sí, es posible. Mira, pues volviendo al tema de Trump, pues verdad, como todo el mundo sabe, se le hizo el diagnóstico de COVID a este tipo. Y pues un par de días después empieza, o sea, el tipo sigue saliendo en cámara, yendo a cuanta cosa. O sea, de hecho, hubo... Se quitó la mascarilla cuando se quitó la mascarilla. Cuando respiraba, cuando respiraba, se le veía el alma escapándose por el culo, y él volvía otra vez a hablarlo. Hubo una madrugada que, pues, verdad, el tema surgió, creo que era como un martes, 11 de la noche, kind of, y entonces corre toda la noticia, y era como que, ah, el tipo, ¿sabes? Va a salir en público, tiene algún... De esos viajes que ellos hacen, que se pasan recorriendo todo el país, pues la cosa es que sale a la luz pública, y entonces en ese video, él sale, se quita la máscara, y era evidente que él no podía irlegar, no podía con su vida. Él estaba... Estaba el tirirero que lo está manejando, estaba bien jodido, porque ese señor está muerto. Entonces empezaron a salir cosas al aire de que él estaba bien, porque se lo habían llevado para... Él dijo que estaba bien, que se sentía mejor que hace 20 años. Se lo habían llevado y que para un hospital y todo, para vigilar y toda la cosa. Eso le faltó hacer jumping jack, ¿verdad? Pero... Para demostrar que está durita. De hecho, este, Melania Trump también está... Fue diagnosticada con COVID, y un montón de equipo. Sí, de la gente que está cerca de él. Sí, este... Y aparentemente, yo no sé, eso fue otra conversación. Wanda se quedó con la cara. Wanda, la bajaron del avión. Wanda, la bajaron del avión. Wanda se quedó pulido, bendito. Pero creo que ella lo endosó. Sí, bien loca. Pero ¿cómo se comunicaron? Porque Wanda no sabe inglés. ¿Cómo se comunicaron allí? Como Maripilli, como Maripilli. Como Maripilli. Eso era una buena transición, ¿verdad? Pero para qué sigue el 6 de Google Translate, ¿verdad? Bueno, sí. De hecho, hay apps también. Sí, 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 sí. ¡Ella a Jessen le dio todo el tiempo él diciendo 15.000 cosas! ¡Ella a Jessen! Pues el asunto es que empezaron a hablar de que, ah, como este tipo, que tiene COVID está otra vez, ¿verdad? Haciendo su rol de presidente y toda la cosa. Como que si le inyectaron algún medicamento y está bien. Entonces, ¿por qué no hacen eso para la gente? Pero, ¿verdad? Lo que se podía ver era que el tipo seguía mal. Sí. ¿Sabe? Que estaba buscando aire y que su semblante no es el usual. Así que este, como que eso, pues, parte de lo que se habló. Sí, que él quiere dar la impresión de que está en control y es como, cabrón, estás bien jodido. El viernes en la noche, él hizo una entrevista con Fox y durante la entrevista, por teléfono, estaba tosiendo. Ok, ok. O sea, empezó a toser. Él dijo, no, yo me siento súper bien. El lunes vamos por Lando, para Florida, vamos a hacer un rally. Sí, como hablar con George. Sí, cabrón. Como yo, yo estoy bien. Y después de eso dijo, no, yo me siento súper bien. La gente, ¿sabes? Yo soy la persona que más médicos y estudios están haciendo. Creo que hasta mi sangre la están estudiando. Sí, no, él es. Él es fucking I am legend. Él es fucking I am legend. Sí, sí, sí. Y si su sangre no sirve para la cura, sirve para vino. Porque él está en excepcional siempre. Él es el mejor. De hecho, cuando se le hizo el diagnóstico, como que lo que habían dicho era que sus síntomas eran mild. ¿Sabes? Que no eran tan fuertes como para estar, ¿verdad? Graves, pero tampoco como para estar asintomáticos. Hay que ver en qué parará todo eso. Lo que pasa es que Trump es un tipo que gobierna, es este tipo de personalidad que gobierna desde la imagen que proyecta. Para él es necesario proyectarle esa fortaleza y por eso es que él dice cosas como que su sangre es excepcional y que él es inmune. Él es Rick Grimes. Él es Rick Grimes. Rick Grimes es un mamá. Otra referencia a Walking Dead, para la gente que no sepa. Pues él, por ejemplo, por eso es que yo no creo, por eso es que yo cuando la gente empezó a decir que era falso, yo me imaginaba que no, porque él necesita probar que él es fuerte. Él necesita presentarse como una persona grande y poderosa. Y esos días que él estuvo en el hospital fueron malos para su estrategia. Entonces, por eso es que yo estoy seguro que cuando él llegó allá, él dijo, méteme todos los medicamentos y todas las inyecciones y toda la mierda, olvídate. Como dijo Marisol, ponga a moler fetos, coja lo que sea, para tener que salir. Y por eso es que él salió tan rápido y por eso tengo esta mierda. A mí no me molesta, si él va para lo de Orlando, él va para un rally, ¿verdad? Sí, un rally. Que vaya para allá y que toda la gente, toda la gente que quiera votar por él, que vaya para allá y lo toque, lo acaricie. El problema es... Y abra la boca para que le escupan el, para que Trump le escupan la boca. ¿El gobernador de Florida es republicano? Sí, súper, súper. Porque si fuese demócrata, yo diría como que cabrón para acá, tú no vengas, tú estás infectado, tú no llevas ni... Sí, pero es que Florida ya, Florida de por sí está a los fokets. Esa gente la hace como dos semanas. Abrieron todo. Abrieron todo. Abrieron todo. Pero que no, 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 que lo que iba a decir era la mierda de que vaya y se jode en el rally, toda la cosa, es que Florida específicamente es un estado que está lleno de los peores para empezar, como acaba de decir Marisol, que hace dos semanas abrieron y se fueron a lo que se joda todo y todo. Es que ahí hay un montón de puertorriqueños y de ahí vienen un montón de puertorriqueños todos los puertorriqueños. Que van a venir en Navidades. Que en Navidades van a venir para acá. No solamente vienen para acá, sino que se acercan las fiestas navideñas y aquí la gente no se fue en control, así que básicamente nosotros estamos apuntando a que lo que van a ser los meses de noviembre, diciembre y posiblemente enero, van a ser otra ola cabrona de casos bien cabrones aquí. Yo estoy resignado a que eso es lo que viene, porque por ahí viene noviembre, viene sanguíneo. Eso es una época de mucho. Ahí va a haber, no, no, es que ahí va a haber contagio comunitario. Y el Black Friday, hay que ver cómo va a ser el Black Friday. Esa es otra cosa, ¿verdad? La gente se va a joder, ahí es que el COVID va a gozar, porque a la gente no le importa, a la gente por comprar un televisor, un FUNAI, un FUNAI, un FUNAI, un televisor que son 200 pesos menos, que se joda, dame COVID, que se joda. De hecho, los que se quedaron esperando, se van a quedar esperando el cheque de los 1.200, porque ya Trump dijo que eso va para después de las elecciones. Yo no sé cuál es la movida detrás de eso, porque... Que voten por él para que le den marcha. Claro, pero es que Biden puede decir lo mismo, como que saben que yo les aseguro lo mismo. Sí, pero no es lo mismo decir... Ah, bueno, no, mentira, porque es que Biden todavía no va a entrar hasta enero. Pero Sotro me está diciendo, como que, ah, si no votan por mí, pues yo no voy a hacer nada. Entonces, de aquí a enero, tú sabes, quién sabe. Sí, sí, es vela, vela. Pero él después no lo arregló y dijo que él iba a dar los chavos y los demócratas le daban un plan de cómo... No, lo que pasa es que el plan que los demócratas están proponiendo es de 4.000... Bueno, de hecho, no es de los demócratas, es de los dos partidos. El plan está aprobado por ambos lados. Demócratas y republicanos. Demócratas y republicanos, con algunas excepciones. Y entonces el plan es de 4.000 y pico de millones, de miles de millones de dólares. Y la proposición del grupo de Trump es como de 2.000 millones. O sea, es como la mitad. Es algo así, no sé los números bien, pero yo sé que... No, espérate, más de hecho, yo creo que no son ni miles de millones, son trillones. Son una cantidad ridícula. Los 300 pesos del PUA no tienen que ver nada con eso. Que supuestamente que van a dar 300 pesos más, algo así. Pero el PUA, pero eso es otra, ajá. Pero el PUA no es federal. Sí, pero yo creo que eso es otra ley. Pero no sé si está en lo del Care Package. Pero no son de los, ajá. Después vino otro me a decir que, o sea, que primero dijo que no, pero eso incluía, de hecho, yo escucho a Vigoro hablando de eso estos días, que ese paquete incluía unos pequeños negocios, toda esta cosa, y él dijo que eso no. Pero los 1.200 por persona, que sí. Porque eso es lo más populista de él. Claro, porque está comprando votos, y si te dicen, mira, te vamos a dar 1.200, es como que, diablo, ese Trump está soldando chavos. Sí, sí, sí. Es fácil, es el tiempo populista, sí. Oye, pero claro, eso es parte de la estrategia, So Man. Seguramente el aguantarlos también crea como que la expectativa, ah, diablo, si no le doy el voto, me voy a quedar sin esos otros 1.200. Los da pa' Halloween, pa' joder, pa' apretar. ¿Cuántas son las elecciones allá? El 3, el mismo día. El 3 de noviembre. ¿Es el 3? Faltan menos, faltan menos. 25 días, 24 días. Faltan 25, 24 días. Dios mío, yo estoy loca que se vayan ya pa' el carajo. Yo estoy tan loco que se vayan a esta mierda allá. Ay, Dios mío, yo estoy bien cansada. Y porque yo veo los cartelones ahí. Bueno, pero alguien me dice que yo creo que él va a ganar otra vez. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Si el otro señor lo está muerto. Porque es que la gente está hablando tan mal de Biden, de que, ¿sabes? Pa' Biden, Trump, la gente dice. Es que eso está acá. Para mí eso está acá, pero un poco, ok. Biden, que sí, que sí. Lo de la mierda esta, que es bien creepy. Que es bien creepy. Pero más creepy que Trump. Más creepy que Trump. Exacto, gracias. No sé, no sé. Pero nadie no hablemos de política. Eso es un huele de bicho. Sí, anyway. Mire, y trayendo a la política entonces para que va a Puerto Rico. Para que va a hablar de política. Ya que George no quiere hablar de política, vamos a seguirle dando política a George. ¿Para qué? Ah, ¿por qué no faltaste, canto de cabrón? Esta semana fue el debate de infraestructura que se llamaba debate 2030. 20-30. Y entonces era del Colegio de Ingenieros de Puerto Rico. Lo estaba moderando. Para mí, ella era relacionista. Para ahora, Happens to Be, que es otra vez periodista. Sí, porque antes en el periodismo era que si brincabas para ser relacionista pública, no había. Para relaciones públicas, no podía volver. Y es que tenía un sentido. Claro, porque es la ética del periodista. Claro, porque es que si yo tuve contratos con X persona, siendo relacionista profesional, pues entonces, ¿cómo yo voy a regresar? ¿Dónde está la objetividad? Ah, porque si un cliente tuyo hizo una atrocidad, ¿cómo tú lo vas a cuestionar? Sí, trabajaste una vez para él. Trabajaste para él, exactamente. Pero ya Sandra Rodríguez Cotto lo había hecho. Sí, pero Sandra, Sandra. Abato Retoro, pues aparentemente también lo hizo. En la prensa Sandra Rodríguez Cotto lo tienen un apodo. ¿Cuál es el apodo? No, no, no lo puedo decir porque... Pero danos un lado. Que tiene como siete títulos y siempre cae de culo. Pero el de esos es más despectivo. Pero que con el muñeco de los siete culos, que para donde quiera que lo caigan cae sentado. Y a Sandra, y son los periodistas. A mí no importa un carajo, yo no soy el que dice eso. Sí, no, es lo que dice. No, no, yo estoy repitiendo lo que escuché, porque yo decía, diablo, pero a Sandra se la tienen bien montada, los mismos colegas de ella y toda esa mierda. Pero volviendo al debate, este fue moderado por Ada Torres Toro. Entonces... Que su momento de fama fue cuando salían anuncios de Genekeen. Porque ella era la relación... Pero ese no fue tan su momento en el que cayó en el spotlight. ¿Por qué? Después del divorcio de Sila y Cantero Fraud. Ah, bueno, pero... Ella se emparentó. Ella se casó con él. Ella se casó con Cantero Fraud. Es una parávita chula. Era el que era ex esposo. Ellos siguen casados. No sé, no sé si siguen casados. Pero ese fue como un buen tema. Que tendrá Moncho que la vuelve loca. Yo creo que es el bigote que huele a carneguisa. Huele a carneguisa y a todas las mujeres les gusta la carneguisa. El vuelve loca. Es el que vuelve loca a las bichas. Sí, mira, mira, mira. Le lambe la arepa a la mujer y después le dice, mami, tengo el tubo olor en mi bigote. Y no hay mujer que se resista a eso. O sea, todavía tengo el olor de tu tuta en mi cara. Wow. Para mí esa fue el spoiler de Adato Torres Toro. Cuando se hace oficial que se junta con Cantero Fraud. De hecho ella fue reportera de... Ella fue mujer ancla. Sí, fue mujer ancla. Por muchos años. Pues, anyway, ella era la que estaba moderando el debate. ¿De Noticentro fue la que era? Yo tengo un leve recuerdo de donde salen las noticias. Noticentro. Pues, entonces ella estaba moderando el debate. Y las preguntas, yo no vi el debate. Pero leí a gente de Facebook. Por ejemplo, una Facebook friend escribió algo de que las preguntas parecían tecinas. Porque era como... ¿Qué es eso? Que son bien largas. Y entonces eran difíciles de contestar. Era como que entonces... Con varias partes. Ajá. Era como... Era una tecina. Sí, sí, sí. Define el estatus colonial de Puerto Rico. El estatus político de Puerto Rico. Yo no... No, pero esa pregunta está cortita. No, pero es que es largo, es largo. Pero hay que explicarlo porque si se lo explica a un extranjero no va a entenderlo. Es que el tema principal del debate era la infraestructura. Como sabemos, en Puerto Rico hay un problema bien cabrón de infraestructura, de edificios abandonados. Muchos de ellos del gobierno. Edificios que son privados, que están... O sea, tú pasas por ese... Yo paso por la Muñoz Rivera, la parte de Río Piedra. Y eso da grima, de verdad. Y tú dices, diablo, ¿cómo carajo? Van a... ¿Cómo siguen construyendo y siguen haciendo mierda cuando tienen este montón de edificios? Donde estaba el guera, en el guera estudio, que sacaba... La Ponce de León. Ajá, que nosotros pasábamos por sitio y era como que... Lo que es la Ponce de León y la Fernández Jumbo, que son paralelas ambas, eso está... Y es una pena porque la Ponce de León, yo siempre he dicho que esa área de Santurce es lo más parecido a Nueva York. Y está muy bien. Yo creo que es la única parte de Puerto Rico es eso. Y la parte de Río Piedra, donde está el pase de Diego, la Yupi. Eso es lo único que está planificado en esta isla. Porque lo demás es al garete. O sea, aquí de momento tú ves una acera que termina en nada. Y tú dices, ¿dónde se supone que la persona que va a usar esa acera? ¿Cómo carajo se supone que? ¿A dónde va a llegar? Claro. En Guaynabo son expertos en eso. Sí, por eso lo digo. Las aceras que llegan a nada. Las rotondas. Que es como que... ¿Por qué tú estás aquí? Dios mío, tú sabes. Las rotondas que todavía la gente no sabe usarlas. Es como que yo soy una. Meli, el que tiene... Meli grita, ¿verdad? Meli, Meli, baja el cristal y grita. Digo, no baja el cristal porque está con el abanico en el dacho. Yo no grito para gritarle a los otros conductores. Yo grito de histeria porque no sé qué voy a hacer. ¡Ella, mamá! Mira, yo... ¡Ella, guaynabo, esto no pasa! ¿Yo qué es esto? Porque hay una que es como va a meterte para más al medio. Hay otra que es como para el que te sigue. Hay otra que es como para el otro lado. Es como, ¿cómo yo manejo esto? Ah, no, pero yo sé cuál es la que tú hablas. Tú la que hablas es la que va... Cerca del Nuevo Día. La que está por San Patricio. Eso es un crical. No, pero eso es un crical. Eso de verdad que es horrible. Para mí las rotondas son un estrés. Eso es totalmente innecesario. Yo cuando las cojo solo, yo me voy a lo loco. O sea, yo le meto chambón. Cuando estoy con Marisol, Marisol me dice, no, es aquí. Ella me da una instrucción. Sí, porque para beneficio de los que nos escuchan, la rotonda, quien tiene la vía franca, es el que está dando la vuelta. Si usted llegó... Si usted viene así, ¿verdad? ¿Qué es eso de vía franca, Marisol? El que tiene el derecho. Ah, ok, ok, ok. El que tiene el derecho, es que no tiene que parar. Ok, ok, ok. Si tú estás en la rotonda, tú no tienes que parar. Tú puedes seguir dando vueltas ahí. Ok. El que viene de acá, hay un seda. Meli, hola con el seda. Gaby, ponle ahí el sonido de Windows. A Meli. Anyway, el que viene así, que tiene el seda, es el que tiene que parar. Entonces, en Puerto Rico para, el que va en la rotonda, y el que viene aquí en el seda, entra como Juan por su casa, porque se cree que tiene la verdad. Pero eso, en teoría, suena cabrón. Pero aquí está todo el mundo corriendo. La gente piensa que la rotonda es para que el carro no pare. Y tú realmente tienes que parar, esperar que haya un espacio para meterte. Para meterte, exacto. Y es el que viene, no es el que está en la rotonda. Puede seguir dando vueltas ahí. Ok. Todo lo que quiera. Para mí eso es bien complicado. Yo que cuando, está cabrón, no, tú sabes, está cabrón porque cuando yo viví en Estados Unidos, allí no usan casi semáforos. Hay muchos sitios donde lo que usan es los cuatro pares. Está cabrón. Eso está cabrón. Yo me sentía como que bien civilizado. No, no, porque los niños estadistas, mira, se emocionaron y todo. Y la gente hace, hey, y se saludan. Hello. De hecho, la gente cuando entra aquí a Bucanan, guían. Guían, eso está cabrón. Ahora salen de Bucanan y son los mismos salvajes de siempre. Sí, no, no. Y cuando se van para Estados Unidos, no, chacho, aquí los guardias son, aquí los guardias te paran, papi. Y aquí no lo respetan. Aquí viene un guardia, tú estás 65, estás a 75, te paran y tú, hey, pero oficial, ¿por qué no estás buscando criminales? Maricón, yo soy tránsito. Yo no soy este. No, y otra cosa que pasa aquí en Puerto Rico es que como ha bajado la cantidad de policía, la gente está al gare, o sea, los camioneros guiando por el carril de la izquierda. Sí, los camioneros están mirando loco. Al gare. Con una medalla al lado, ¿verdad? Tú sabes lo que yo hago. Sí, porque eso, sin miedo, sin miedo. Y alguien casqueteándolo. Y alguien casqueteándolo. Y un perico, porque está hecho. Tú sabes lo que yo estoy haciendo como un servicio comunitario, y quiero que mucha gente lo haga, que en Waze, cuando alguien marca que hay un policía, yo le digo que todavía está ahí, aunque el policía no esté. Ah, déjalo, eso es buena, Sol. Ah, pero eso es una buena lección, eso sí. Es para que la gente, porque no hay policía, pero la gente no respeta. No dejemos la tradición morir de anunciarnos por las luces que hay guardia. Ah, anunciarlos, pues sí, exacto, eso por otro lado. Sí, sí, no dejemos morirle eso. En mi caso yo lo hago para que la gente baje las cabronerías en la carretera, porque se creen que hay un policía más adelante, pero lo de anunciarlos también es súper bueno. Eso todavía en Morovi, la gente todavía... Yo allá en Guayama se hace también. Miren, igual volviendo al tema, pues César Vázquez, le hicieron una, al candidato de Proyecto Dignidad... Yo voy a votar por ese, ya he cambiado de arma a ese. Le hicieron una pregunta y entonces la periodista, creo que fue Damari Suárez, le hizo una pregunta y pues Adato Restoro entendió que él no la había contestado completamente. Y ella le dice, le refutó, como que le hace como que la pregunta, indaga más, y él se encojonó y le dijo como que no me vuelvas a interrumpir, te voy a pedir que no me vuelvas a interrumpir, él la reañó. ¿Por qué era la segunda vez? Ajá. Sí, él básicamente alega que las... Tiró las llaves y todo, ¿verdad? Que eran inapropiadas, que eran interrupciones inapropiadas, las que él estaba... O sea, la intervención que tenía ella con él eran inapropiadas. Yo no sé si es inapropiado, ¿no? Lo que pasa es que el problema es que ella le decía eso y rápido después pasaba a otro candidato. O sea, él no le daba brega a él a entonces contestar. Y yo creo que por eso fue que él se encojonó. Ok. Sí, porque era como si... Yo pienso que ella se exaltó un poquito. O sea, que era como si estuvieran poniéndole palabras en la boca o algo así, ¿no? No, ella le dice a él como que, mira, tú no contestaste la pregunta, me parece que estás evadiendo, qué sé yo, qué carajo, pero entonces no le da brega a él a decir, pues déjame contestarla. O sea, que básicamente ella estaba editorializando, ¿no? Exacto. Ok. Se puede decir. Yo creo que hay que pensar que el doctor... César Vasquez es un doctor. A los doctores no les gusta que les lleven la contraria. Eso es verdad. Y aparte de eso, fue pastor. A los pastores no les gusta que a ustedes las mujeres estén hablándole a uno. ¿Entiendes? ¡Costilla! Mira, costilla, bájame la voz. Costilla, dale para la cocina. ¿Entiendes? ¿Por qué tú me estás hablando sin un sándwich en las manos? Mira, la cosa es que aparentemente se da ese intercambio, ¿verdad? Donde a Torre Toro se muestra, evidentemente, encabronada. Porque, pues, César Vasquez le salió de atrás para adelante, básicamente. Y aparentemente, después de que pasa eso, él abandona el estudio. O sea, él se fue encabronado. Se tiró el ojeda, se tiró el ojeda cuando renunció a Guapa, cuando pasó aquello de los peruanos, que ojeda renunció al aire. Y dijo, ¡Va! ¡Renuncio! Y eso quedó acabado. En diferencia a este debate, al de Guapa, quien decía que no le estaba contestando la pregunta, eran los periodistas. No Lenín. Lenín no le decía, no estás contestando la pregunta. El periodista le decía, sí, pero no me estás contestando la pregunta. Y yo creo que él se encojonó porque la moderadora fue la que le dijo, mira, no me estás contestando la pregunta, ¿qué pasa? Y eso, pues, como que, cabrona, tú eres la moderadora, tú no me tienes que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Ajá, no eres la de las preguntas. Eres quien conduce y da las instrucciones. En parte, también hay un argumento de que aquí se ha criado esta cultura de que a los políticos hay que hablarles con reverencia. Yo no sé si en la sangre de colonizados, de que 500 años españoles encima en las costillas, 400 años de rendirle tributo a la aristocracia española. A la monarquía, a la monarquía. A la monarquía, a los hombros que todavía nos pesa. Y hay esta pendeja de que esta gente, puñeta, los políticos trabajan para nosotros. Claro. Y esta gente aspiran al puesto mayor que hay en Puerto Rico. Entonces, ya basta de tratarlos como reyes y como mierda. Yo creo que deben cuestionarlos a todos por igual y que los candidatos, porque también los candidatos ahora también vienen a escudar que hay una persecución contra ellos. Cabrones, ustedes tienen que pasar por un escrutinio, porque como dice George, están aspirando a tener una posición súper importante y es dirigir los destinos del país. Y entonces, sí se les va a cuestionar y no pueden venir a decir que la tienen con ustedes, que sí se les va a cuestionar porque están aspirando para lo máximo. Y yo diría que este es el ciclo eleccionario donde más jodidos están todos los candidatos. Sí. Porque hay razones para tirarles a todos. O sea, no hay ninguno que se pueda escapar. El mejorcito, mejorcito es Dalmau. Y Dalmau se ha puesto cuando le preguntan sobre los fondos federales, cuando le preguntan sobre la autocrítica, él rápido evade, él rápido mira la cámara y... De hecho, pero ¿sabes qué? Es el único que tiene una plataforma. Los demás no tienen nada. O sea, tú dices... Eliezer lleva una mira melinda ahí. Dije, ¿cuál es tu proyecto de país? Tres mila melinda ahí. Vamos a centrarle eso y que sea lo que Dios quiera. No estoy atacando a Dalmau. Estoy diciendo específicamente. No, pero mira este, como si yo estuviera... No la tengo contra Dalmau. ¿Ustedes vieron el video? Sí. Sí. Yo vi el video, yo no vi el debate. ¿No crees que fue excesivo de parte de ella? Mano, yo lo que vi... Como que al final dijo, no me llamen la atención a mí como... Lo que pasa es que si él, es que él empezó el... Yo a ella puedo entenderla, porque es que él del... Porque te gusta la Genekeen. Yo no veo... Eso es lo que yo vivía. Yo no veo Genekeen Live hace un millón de años. Este, ella se... ¿Sabes por qué él vino a regañarla? Sí, sí. ¿Sabes? Yo creo que quien empezó mal fue él. Yo creo que había formas de... De él decir... Pero tuviste los posts de ella antes, porque ella también antes había colocado una serie de posts en Facebook y tweets de... ¿Antes o después? Antes del debate, que estaba hablando con la perspectiva de género y otras cosas. Ah, pero ella está en ese viaje feminista. Ella está en ese viaje feminista. Y eso, a eso yo también. Pero entonces, si la pregunta que hizo fue con una intención, ¿me entiendes? Porque si tú estás de moderadora, tú estás guiando las redes... No puedes estar bias. Ajá, no puedes estar sembrando lo que tú piensas generalmente, porque ese no es tu rol. Sí, sí. Ella lo hubiese bajado así a Pierluisi o a Charlie. O a cualquier otro. Ajá. De hecho, que no estaban. Por eso, pero si hubiesen estado y hubiese esa misma situación, ella lo hubiese salido con eso. ¿Sabes qué pasa? Que yo no creo que ni Pierluisi ni Charlie, ni Dalmau, que son políticos de carrera, hubieran hecho lo que hizo César Vázquez. O sea, esto es una situación donde los dos están mal y los dos tienen un poquito de razón. Porque César Vázquez quizás él pueda decir, contra, yo siento que la tienen como que conmigo. Siento, hay un poquito de trato desigual. Eso es completamente válido que tú te sientas así, pero la forma en que tú lo expreses y la forma en que César Vázquez lo expresó fue terrible, porque tú dices, fue regañón. Fue como que, mira, mujer, usted habla cuando la gallina es mirando. Sí, igual que César Vázquez le tienen encima lo de perspectiva de género, perspectiva de género, siempre la misma pregunta, igual con Lugaro es la misma mierda. Prostitución, marihuana, es como que ya, pregunten una cosa. Ya, Dalmau, tal vez es la misma mierda, Dalmau, rápido, socialismo, socialismo. Ajá, es la misma mierda de preguntas y siguen insistiendo y resbalando en lo mismo. Hazle otras preguntas para que los candidatos puedan ofrecer otras respuestas de otras cosas que piensan. Sí, porque es que también en Puerto Rico tienen esta paja mental de que la persona va a ser perfecta, ninguno va a ser perfecto. O sea, todos van a tener sus esqueletos en el clóset, van a tener cosas que no nos gustan. Bueno, Sol, de entrada, de entrada, para ser un candidato, te rebuscan las planillas. Bien cabrón, entonces tú puedes tener las mejores intenciones y el mejor plan para desarrollar a Puerto Rico o algo, pero si tus planillas estuviste un tiempo medio ahí, ya te descartaron. Y eso está cabrón. Sí, sí, nosotros lo hablamos hace poquito, no va mucho, se regó una foto de Charly Delgado con la candidata al Senado, sí, por el distrito, por allá por el rincón, por el oeste, Ada García, yo conozco a Ada, Ada fue mi, no fue roommate, sino vivimos en el apartamento, después mi abuela le rentaba un cuarto en toda su universidad, o sea, yo a ella la conozco. No, Ada no es, yo la aborrachona, Ada no era aborrachona. Ok. Este, y es una persona muy, yo, lo que, verdad, lo que yo la conozco es una persona muy capaz, se le estaban vacilando por algo de unas frutas que ella dijo, ella escribió en el, en el, este, en el caption, que, que, ah, que si la agricultura local, que se yo, que lo que se veía que eran unas chinas bien anaranjaditas y unas uvas que obviamente, y unas manzanas que, obviamente eso no se da aquí, pero entonces yo creo que independientemente de eso, ella es una persona muy capaz para, y de hecho, está, está, ella está corriendo, creo que por, sí, por los populares, este, que obviamente no es mi partido, este, pero es una persona muy capaz, entonces gente que es capaz, vienen y la, 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 la tachan, o la sacan de, por, 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 por estupideces como esa. Bueno, ahora con el discurso ese, no más, no más Lolo ni Lule, eh, eh, Cerame, Cerame es pana, y yo creo que es tremendo tipo, y está corriendo por los populares, y entonces vienen, vienen, vienen a querer demonizar a alguien por simplemente tener, pertenecer a un partido, y es como que, mira, no, el chamaco tiene aspiraciones y tiene, tiene, va, va con todas las buenas, o sea. Bueno, ahí, ahí, ahí es, como te digo, es casi perder el tiempo, tratar de combatir ese, y más en las redes sociales, tú sabes. Pero es que, a mí lo mejor es que repiten a lo loco, y es como que, mira, lee, lee el plan, chequea lo que te tiene que decir, y, y no, no generalicen. Y también, pero yo no puedo culparlo, mano, porque llevamos 50 años de esta mierda, tú sabes, y, y es mucho más fácil para enviar un mensaje, o sea, cuando tú quieres enviar un mensaje, es mucho más fácil hacerlo. Pero caen en mensajes de populismo. Claro. Entonces, eh, 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 no soy esto, pero de momento viene otra persona, estás con un mal novio, y te fuiste para otro que te está mintiendo, pero aquel es mejor, pero te está mintiendo. O sea, eh, así es que veo la cosa. No, y descartan, este, descartan mucho por, por, por estupideces, este, no sé, de verdad que el que se meta a políticos, lo que, lo que yo creo que lo que fomentan es que lo que se metan a políticos, sean, eh, gente, que, mierda, gente, mierda, gente, mierda. Que tengan cuero duro, porque. Nosotros, nosotros hemos hablado de esto mil veces, Sol, es como que, coño, yo quiero que mi país esté mejor. Entonces, yo, yo quiero ver qué carajo ofrecen, voy a escucharlos, voy a llegar a esta conclusión de, 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 de cada, de cada candidato, pero no voy a asesinar a alguien por simplemente treparse en la tarima. O sea, porque yo quiero que mi país, eh, mejore genuinamente. Claro. Entonces, lo que veo es que el que se trepa le vamos a disparar. Pues, ustedes no quieren que se arregle el país, cabrones. Ustedes lo que quieren es dispararle al que se trepa y diga que tiene que, que aspire a algo. O sea, yo, a mí me gusta más la acción que el hablar, que hablar mierda. Ajá. Entonces, así es que veo el país que estamos, este, el que se, el que se tire, pues lo vamos a sacrificar y, pues, pues, si estamos pensando así, pues estamos jodidos como país. Que, de hecho, by the way. Y, al fin y al cabo, viene otro debate. Sí, sí, falta. Javier, tú que eres, tú que eres prensa ya, ¿cómo cuántos faltan? Como siete debates. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? De hecho, Toni Mohenna puso un tuit que Jay Fonseca estaba cuadrando un debate con los candidatos de gobierno limpio y no corrupto o algo así, y faltaban dos por confirmar. Y no, y no, y no. Ya sabemos cuáles son. Ya sabemos. Ya sabemos. Sí, sí. Está cabrón. Está cabrón. Él había escrito que ninguno de los candidatos que permitía que él escribiera preguntas a ellos en los debates anteriores, él lo puso en un tuit, como que ninguno de los candidatos quiere que yo le haga preguntas. Sí, le tienen miedo a Jay. Sí. Yo no creo que ese debate se vaya. Este, y continuando, ¿verdad?, con la cuestión de las elecciones en Puerto Rico, vieron el papelón que hicieron una pareja gritándole a Eliezer Molina en el Boricua. El huele mata, que a él tú lo descuidas cinco segundos en Jondipo. Y se está agrajeando a una jolquidia. Y está pasándole la lengua a una jolquidia. Mira, pero que tienen una foto de él en Jondipo. No dejes pasar a este hombre. No dejes pasar a esta persona con mascarillito para reconocerlo. Por los ojos. Sí, para que sepan quién es, porque... Horrible. Él está hostigando toda la jolquidia allí. Él es un plant molester. Sí, exacto. Mira, pero ¿qué pasó ahí? Yo vi como que... Bueno, yo no sé cuál fue el génesis de esto. Está en el Boricua. Él estaba en el Boricua con dos personas. Por limón. Sí, pero antes de eso él estaba en una plaza. En una plaza, no sé en qué pueblo, estaba dándole un mensaje a sus siete seguidores. Estaba allí, la amiga, la amiga estaba allí. Periodista ciudadano. No había ni micrófono de bocina ni nada. Y él era... Mira, él tenía un megáfono, megáfono es que se dice, ¿verdad? Sí. Y tenía otro alante, para que se escuchara más duro. Oye, el sistema de sonido. Sí, ese era un sound de héroe. Y esas dos personas estaban gritando mierda y él dijo, ah, esas dos personas que están gritando las pagó el PNP para boicotearme esto que yo estoy haciendo aquí. Y entonces después, por eso fue que él estaba con unos compañeros bebiendo y ellos empezaron diciendo, ah, viste, ¿quién me paga a mí? ¿Qué es esto? A mí no me pagan los PNP, yo tengo criterio propio, qué sé yo qué carajo. Sí, pero se topó con los locos de la vida. Porque el video está bien largo para el carajo y la tipa bien anón. La tipa, la tipa de sección. Y gritándole a nadie porque nadie le estaba haciendo caso. Ella estaba gritando ahí a los locos. Y el ESEL bien tranquilo echándole limoncito al chicharrón de bolsito porque, endito, él tenia como 10 pesos nada más para sobrevivir ese día. Ah, cabrón. Endito. Y él estaba esperando a ver si alguien se la pagaba, le pagaba a él. No, él le dijo, mira, yo soy candidato al bartender, el bartender. Papito, estos chicharrones es a un y medio, a todo el mundo. Aquí los candidatos pagan dobles. Puede ser tú el gobernador. Eso está ubicado. El video dura casi dos minutos de la cabrona gritando y el tío gritando. Es como vergüenza ajena. Yo quería meterle a los tipos y todo, estar del lado del ESEL. Porque el ESEL que es un pendejo. El ESEL se puso a grabarlo, ¿verdad? Sí. Y no sé si te diste cuenta que el que andaba con él dijo, cabrón, no estés grabando, baja el teléfono, compórtate como un candidato. El ESEL tuvo a alguien, sabemos que por lo menos tiene una persona en su campamento. Lo que no tiene Charlie. Que tiene algo de sentido común, un loco. Porque yo me di cuenta de eso también. Sí, lo que tenía que hacer era parar, seguirse como hizo este pendejo cuando estaba desayunando con el otro. No, no, no. Todavía está caminando por él. Miguel Romero, no era. Que estaba acá. Espérate, no. Estaba en el chat, que estaba en el chat desayunando con... Ay, este es este nene, este... Gerandi. 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 Que llegó alguien ahí a gritarle. Sí, al café y él se paró y se fue. Es que es lo mejor que tú puedes hacer porque... Cualquier cosa que tú vas para defender, te lo van a tomar en tu casa. Era lo mejor. Y aparte de que... Gerandi debió seguir caminando para joder al tipo. Y tú te puedes defender... Y para él, te hace una cerveza, te ir caminando por ahí, es como que, cabrón, hazme reality. Sí, tú te puedes defender si quizás la persona que te está increpando te está dando un argumento, como dice, ah, pero explique por qué usted, eso sí, pero esta gente que estaba... Sí, sin ningún sentido. Se están gritando al Garete, entonces le enseñamos los papeles, yo no sé de qué presunto era su talonario, yo no sé. En vez de grabarlo, tiene que llamarle un sacerdote para que los exorcismos... Sí, para que le hiciera un exorcismo. Un exorcismo. Mira, y cambiando a temas que no son de política, pero son igualmente tristes, esta semana ocurrió un asesinato en Villalba, súper bien... En Villalba que no, que nunca hay nada. En Villalba que no pasa nada, a esta muchacha de... Ella tenía como 22 años, verdad, súper chamaquita, la acribillaron literalmente, o sea, yo no sé. Más de 50 tiros. Más de 50 tiros. Nicole, creo que no era Nicole. Era Nicole Cristina, se me olvidó el apellido. No, ok. Ella tiene un nene chiquito, este... Y pues nada, la gente en este... Oye, anormales, cuando ustedes van a subir fotos de menores, tienen que ponerle blu-real y mierda. O sea, subieron una foto, subieron una foto que sale el bebé de ella y era como que... Ah, Nicole es la muchacha trans que mataron. Ah, no. No, no, George está en otro... No, no, George está en parraia por San Germán. La trans era Michelle. Ah, sí, sí, sí. Anyway, sorry. Pero esta muchacha va por Villalba y... Ella estaba jangueando como una pana. Estaba jangueando y está cabrón porque hay gente que empieza a buscarle en las redes sociales y le encontraron unos posts de que ella estaba como que fronteando porque tenía una pistola y estaba como que atacando a alguien. Si yo tuviese una pistola también estaría roncando en todos esos stories bien cabrón. Marisol sabe, ¿no? Él es capaz. Yo sí, yo estaría como Anuel así llorando con la pistola así. Durmiendo con la pistola. Que no sé si es Giovanni o... Él cagando así con la pistola. Ahí ya. ¡Ah, canta cabrón, ven! Ustedes no saben que se escucha más duro. Si yo creo que es la pistola... No, no, Alecí es capaz de hacerle una cunita a la Glock y ponerlo así en Twitter bien loco. Lo que tú sabes es que definitivamente la pistola sería un personaje más en la vida de Jesus. Sí, sí, sí. La pistola sería un personaje. No, tendría su propio... Tendría su propia serie. Su propia serie en las historias. Está bien raro eso porque yo pienso que a nadie le dan 50 tiros por nada. Sí, pero eso yo se lo dije a Sol. Yo dije, diablo, esto es como que bien medio titeraje. Y ella andaba en su carro, no era un carro prestado. El dueño del negocio donde ella estaba dijo que no discutió con nadie ni nada. Yo estuve leyendo... Hay que investigar porque... Yo estuve leyendo en las páginas... En Spouse, en Spouse Magazine. Son un nido de guardia. Fuentes confiables. Fuentes confiables con Spouse Magazine, Fanate PR, Noticia PR. Y entonces ellos hablan, ellos dicen que supuestamente a ella la setearon. Ah, hubo otro muchacho que hizo, que eso no tiene nada que ver con el caso, pero que le estaba diciendo que en el bajo mundo... Porque aquí rápido, cuando matan a una mujer, rápido quieren venir a ponerle el label de feminicidio. No todas las mujeres que matan son feminicidios. Y entonces él estaba explicando que mira, si una mujer se mete a traquetiar y a meterse en ese mundo del bajo mundo... Exacto. Si la matan, eso no es un feminicidio porque ella estaba jodiendo igual que los otros. O sea, que al contrario, es igualdad. Es igualdad. Yo escuché, no en las redes, pero escuché, como yo trabajo en un sitio, o sea, en una barra y la gente se emborracha y empieza a decirle un montón de lo que era. Ayer le visitaron diciendo, pues, matamos a dos ayer y los tiramos en cataño. Y pues había una gente que son panitas y estaban diciendo que su trabajo era setear a otras personas. Ah, diablo. O sea, es que a ella le pagaban por salir con George. Si George querían darle caliente a George, pues ella salía con George un par de veces. Digo, eso es lo que dicen. Obviamente no sabemos si es real. Y pues parece que la pillaron y... También la estaba albuleando de una manera. Qué bueno que lo trajiste a él. Acuérdense que él nos parte... Corillo. Recuerde. Mira, sicario. Él está invitado nada más. Sicario, también que esté invitado. Si quieren tirotear, es el Cuido Pocas. En el Cuido Pocas los fogonean a todos. Yo estoy a lo loco porque como nosotros no nos escucha tanta gente, yo zumbo por ahí. A mí cinco jóvenes me tienen. Sí, pero ahora vienen los de la F. Los de la F. Entonces, eso fue lo que escuché y pues no sé si tiene sentido o no, pero realmente a nadie tú le das 50 tiros por nada. Sí, por eso es que yo digo lo del titerá. Yo digo, coño, pero es que le repartieron un par de tiros. Y no sé si lo comentaron mientras tú fuera, que como que también se estuvo comentando la posibilidad de que antes hubiese surgido un altercado. Como que si hubiese habido una pelea antes de que tirotearan la muchacha, pero... Sí, el dueño del negocio dijo que no. Pero el dueño del negocio dijo que no, ¿verdad? Fueron para ir a casarla. Lo que pasa es que había un tuit de ella que decía que hubo un tipo que, no sé, parece que le faltó el respeto, vino con estupideces, con necedades, y que ella lo puso en su sitio, una cosa así. Sí, con el emoji de la pistola. Con el emoji de la pistola. No joda, espérate, no sé esa parte, ¿cómo fue otra vez? Ella hizo un tuit, como tú dices, ella hizo... Sacaron un par de screenshots de ella diciendo que tenía una pistola, que ella era dura. Ok, ok. Y entonces uno de los espows era como que, de uno de los status, era como que ella hablándole bien duro a alguien. Ah, que te quisiste meter conmigo y... O sea, fue como amenazante. Es medio amenazante. Es que era amenazante slash feminito. Ah, que toncito. Porque era cuando, parece que era cuando estaba esta cosa de recién el caso de Rosimar y la cuestión esta de los feminicidios y la cuestión esta del machismo y bla, bla. Y ella tiró ese, creo que fue un tuit, un status en Facebook, como que se la dejó caer a alguien que estaba volviendo con ella. Yo pudo hacer titeraje, pero yo no, como te digo, yo no descarto que haya sido también por violencia de género, porque 50 tiros a lo mejor es mucho, pero hay tipos que están al garete también. También el que estaba en la escena, el jefe de la escena, el guardia, estaba hablando con Rubén Sánchez. Y le dijo a Rubén Sánchez que a ella le dieron por el lado y después se fueron por el frente del carro y también le metieron por el frente del carro para rematarla. Sí, sí, que no fue que ahí la teoría de la... Porque yo dije al principio, cuando yo dije, bendito a la mujer, la confundieron, porque la chamaca tenía un corolla seguramente tinteado, la confundieron. Pero si eso pasó, a ella no la confundieron. Eso era para ella. Eso es titeraje. Yo no soy titeraje. Sí, sí. Puede ser una mezcla de los dos, puede ser titeraje por un asunto de títeres y también por el que estaba con alguien. Pero es una pena, mano. Volvemos a lo mismo. Una muchacha súper joven tenía un nene, creo que de dos o cuatro años, algo así. Sí, lo que dije es que empezaron a compartir las fotos del nene y era como que cabrones. Eso no se hace. Hay unas leyes, cabrones, y esos menores se protegen. Y no por ganarse un par de likes van a estar zumbando fotos que... De hecho, zumbaron, yo vi unas fotos de ella tiroteando. Sí, esa es otra mierda. No, 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 que eso pasó. Esta gente tiene familia, tiene familia, y está cabrón que vengan estos mamabichos por fucking morbo, porque todavía no entiendo qué carajo tú ganas cuando tú le envías una foto de un cadáver a un pana tuyo, para que la veas tiroteado, algo, qué carajo tú ganas. De hecho, yo lo vi en Facebook. Qué satisfacción y felicidad tú ganas nada. Entonces, esta gente tiene familia y es puñeta. O sea, tienen que afrontar, plegar con esta muerte abrupta. Súper trágica. Ajá, y también tener que bregar con los imbéciles en las redes que están compartiendo cosas que es por puro morbo, porque no hay otra, es morbo. Como el mismo reportaje del vocero de Rosimal, que cuando encontraron a Rosimal, que, ah, puede ser el cuerpo de Rosimal, y la familia ni siquiera sabía de eso. Ajá, ajá. La familia rápido llamó a la policía, como que, mira, ustedes no me han llamado nada, no me han llamado nada. Sí, se enteran por el periódico. Es que por los clics ahora mismo, y por toda la cosa, y por la rapidez y la inmediatez y toda la mierda, se están metiendo, la sensibilidad se está perdiendo, parcarado. Sí, como Alaía ya no está dando muchas noticias, Maripili pues tiene sus redes, pues ya no tienen de qué forma hacer más, jalar más clics, pues ahora están recurriendo a... No, y Maripili está vieja ya. Y hablando inglés. Y hablando inglés. Sí, porque antes por lo menos salían nudos así, pero Maripili ya está ahí. ¿Cuántos años dos, perdóname, pero María del Pilar... María del Pilar, tú la has visto, la has visto. Javier, tú la has visto, ¿verdad que tú la viste? Yo la viste en foto, en persona. Esa la teta, que parecen dos bloques. Javier, quizás. Ella en la foto es una cosa, de frente a otra, y no... Voy a interrumpir el tema ahí, y voy a ir a una buenísima noticia, que esta semana no todo estuvo perdido, porque esta semana arrestaron al bellaco de Yategui. ¡Eso! Ya lo ve, esto parece si es hay, ¿verdad? Si es hay lunes. Bellaco no, porque bellaco somos todos. Este es un depredador. Exacto, el depredador sexual, porque bellaco somos todos. Mira, ustedes saben, somos bellacos, no criminales, no nos confundan, no nos mezclen. No, nos jodimos ahora con pinga dulce. George ahora mismo lo tiene parado, mira. Mira, George ahora mismo lo tiene parado. Y tienen que bregar con él. ¡Wow! Te quedo buena. Mira, ustedes saben que hace par de semanas atrás hablamos de este caso donde se estaba... No, hace par de meses. ¿Verdad? ¿Verdad? Hace tanto tiempo que le dio tiempo a la gente, a las dos periodistas que hicieron el podcast de crímenes, de hacer un podcast... Valeria, Valeria y la otra chamada, no dice él. A Adriana. A Adriana. Adriana. Adriana, ha pasado tanto tiempo que le dio tiempo a ellas de hacer un podcast de qué habrá pasado con este caso. Mira, pues, ¿verdad? Hace meses se habló de este caso donde se estaba acusando a este tipo que le hacía acercamientos sexuales a niñas. Y, pues, eventualmente muchas mujeres se fueron uniendo a esto. Contando sus experiencias. Se montó un caso federal donde, pues, allanaron la casa. Así que eso había quedado como un hold por un cierto tiempo. Hasta que en esta semana surgió que se estaba procesando. Así que este... Que, de hecho, no es que queda un hold, es que la policía... Que yo creo que eso está súper bien, que cuando hacen el proceso de la investigación es bastante... O sea, para tú llevar un caso ante la ley... Entiendo que fueron los federales, cuando tú llevas un caso, ¿verdad? En el caso de fiscalía tienen que llevar un caso sólido para que los abogados no vengan a encontrar un loophole y que se caiga el caso y que la persona se quede... Como ha pasado un millón de veces. Un montón de veces. Que por la prisa y la gente estar... Porque la gente se cree, de verdad, que las cosas son como en CSI, Las Vegas... Que en media hora se resuelve. En Bones, en Lucifer... Y dicen, Medina, tenemos la prueba ya. Así, de momento, punto. Está esclarecido en 48 horas. Mejora esa imagen. Exhalza la imagen. Exacto. Expande la imagen. Ahí está la evidencia. La gente se cree que esto es Lucifer. La serie de Lucifer. En un día te resuelven el caso y la de Forense es una dura y olvídate. Los detectives no duelen. El club es más fácil que jugar club. Dexter. Sí, sí. Pues nada, al tipo lo llegaron a arrestar con una camisa columbia, que es la nueva gollavera. Pero estaba vestido como si fuese el hijoputa janguial. Ajá. Si el culo mío está... Los federales están de mi culo. Yo ando con batolas para que cuando me arresten me vaya bien hijeputa. Eso yo lo aprendí con... Ah, míralo allí, qué chulo. Yo me lo bendiga por el culo. A él cuando lo arrestaron le habrán dado un break a que se vistiera. Porque eso fue a las 5 de la mañana. Siempre les dan break. Un break quecito para que se vistan. Siempre les dan break que yo... Está tu lido, cabrón. Está, mira, está los federales con el marro dándote en la puerta. Mira, el cuino. Tiene una sensación tan horrible. El cuino... Sí, pero el cuino... Abriendo la nevera, abriendo la nevera. Empiéndose comida. Bueno, tú no tienes... Invadiendo tu privacidad. Este es el único jabón que tú tienes. Tú no tienes portadela. El cuino de esa pendeja es Abel. Que Abel se la jugó... Este... Se la jugó bien. El tamarindo con un seguro social llamado Abel Nazario. La primera vez que lo arrestaron él guardó esa camisa. Yo menos que la tenía planchadita. Y la segunda vez que lo arrestaron salió con la misma camisa. Pero ya Abel ya le tiene... Creo que los crímenes de Abel están en su bigote. Los federales están investigando el bigote de Abel. Pero yo aprecio eso de que den unos segunditos o unos minutitos para tú preparar. Pues si a mí me van a arrestar. No, puedo cagar. Y llegan a las 5 de la mañana. Ese sería mi problema. Tú me vas a ir enseñando en el baño y yo no voy a escapar por esta ventana. O sea, puedo cagar. Yo no quedo por esa ventana. Tú me puedes dejar hacer algo aquí un momentito. Es que quiero cagar y llorar. Dame 10 minutos, por favor. Señor agente. ¿Cuál es tu apellido? Torre. Torre, por favor. Y hablando de inglés. No hablando de español y de inglés todo el tiempo que te entienden, pero te quieren clavar. Así que nada, la cosa es que por fin agarraron a este cerdo. Y nada, hay que ver ahora en qué queda todo el caso porque pues, ¿verdad? La evidencia estuvo. Está en esa Instagram el cagaja. Exacto, hay evidencia de más. de Instagram el cagaja. No, porque lo que pasa es que en el caso de él va a ser testigo, ¿verdad? Claro, pero es que en el caso de él es que él incitó a menores. Sí. A, ¿verdad? La cuestión está del Sugar Daddy, este... ¿Qué será su acercamiento? Que fue un tipo un cerdo. Y entonces, el bien feo para el carajo es como que cabrón. Sí, pero tiene bobote y tiene chavo pero hay que ser un ser humano bien bajo para que alguien esté contigo tener que darle algo y tener que abusar de gente que no está madura mentalmente. Y el tipo es un depredador porque si tú ves los mensajes que le enviaba y todo lo que dicen, él hacía grooming. Ya él tenía un proceso de grooming. Le enviaba el mismo mensaje a todos. Le enviaba todo mensaje. Él sabía exactamente qué decir y cómo decirlo para captar la atención. Era un depredador, punto, y me alegro que esté preso. Y sobre la... Oye, y déjame mencionar, George, y perdóname que te interrumpa. Esta es la segunda vez que tú, usted... ¿Qué pasa con los derechos del hombre? ¿Qué pasa con los derechos del hombre, Meli? Nosotros somos iguales. Yo sé que son iguales pero los de George me los paso por el culo. Yo le he evitado esa gente es un normal, ¿verdad? Sí, sí. Los de Levitado somos superiores a todos. Mira, Levitado es brutal. Gracias. Que iba a decir que este tipo él tiene familia y tiene dos nenas de la misma edad. ¿Y tiene esposa? Sí. Esposa y dos hijas. ¿Y la esposa se quedó con él después de Tornado Blue? De la misma edad. Bueno, no sé. No sé eso, nunca lo han dicho, pero a él lo arrestaron en su casa, en Vistamar, que fue la misma donde hicieron el allanamiento. So, no sé si seguían juntos, no sé si ella se fue con la... De esa parte, pues no va a ser. Pero ¿sabes qué? Y qué bueno que lo menciones, porque parte del proceso, parte de la estrategia del depredador es tener una familia. O sea, esa idea de... De fachada. Exacto. Esa idea de que un depredador sexual es esa persona misteriosa, solitaria, solitaria, no necesariamente. El depredador puede usar ese mismo concepto de que yo tengo familia, tengo dos días, baby, vente conmigo, a ver si yo tengo nenas de tu edad. Yo sé... No, y puedes decir, para que venga con la familia mía, de momento, mira, que la nena se enfermó y me quedé con... O sea, entonces... Puede ser que sí. Puede usar algo de mentira. Igual con las mismas Instagramers. O sea, mucha gente estaba peleando con estas influencers que se estaban sacando fotos en sus videos. Eso también es parte de su estrategia, porque él conseguía que todas estas personas famosas se sacaran fotos en su yate y eso le daba una legitimidad. Exacto. Una Mimi Pavón, por poner un ejemplo que fue de las que... Una Mimi Pavón le da credibilidad a la cosa que le está haciendo, porque la chamaca dice, bueno, si Mimi se está tirando fotos ahí, pues es que el tipo está en serio. Y a menos... Y yo no quiero culpar a Mimi de eso, porque a menos... Y a que Mimi no tiene culpa. Y no tiene culpa. Yo sé, pero había gente que estaba en esa. Hay gente que las está atacando. Pero son los pequeños de la internet que siempre están... Claro, pero yo lo que digo es que a menos que tú tengas evidencia con foto, video, testimonio de que ella o cualquier otra de estas influencers era parte del... Sí, Mimi era Gloria Trevi, a menos de que no tenga... Exacto. Fuera de broma, Gloria Trevi, que Gloria Trevi era parte del proceso. Yo estoy segura que en el caso de las Mimi, las Jackie, simplemente él las invitaba de buena fe. Y les pagaba. Tal vez él le tiró un comentarito y ellas pues no se dejaron. Y lo tiraba para yo. Cosas así sanas. Pues no podemos descartar el tipo, era un enfermo. Claro, pero yo no creo, no sabe el palo que trepa. Ah, bueno. Y no creo que él con Mimi o con las que son más famositas se hubiese puesto porque él las utilizaba... Si tú vienes a ver, él las utilizaba a ellas también. Sí, ellas eran parte de su estrategia. Ellas lo que le daban era credibilidad a él como empresario. Aparte, y como tú dices, este tipo de persona sabe que a una Mimi o a una Jackie o a una fulana no les puede tirar porque... No va a llegar, no va a llegar. Y lo mismo... Y el pipí de Rafa Pabón es bien largo, tampoco es como que... Bueno, volvieron. Porque el pipí de Rafa Pabón es bien largo y no hay nada que le muere a una mujer que un pipí largo. No sé, pero si hablamos de eso podemos... Ahorita le metemos. Ahorita fuera del aire. Ok. Y eso era todo, yo creo que no menos que haya... Me alegro que esté preso, punto. Pues sí, que se pudra ya y exacto, que lo monten en el bote y los socios. Ojalá, ojalá. Los socios en la federal que lo monten ahora en la verdadera lancha. Exacto. Y ojalá y le monten un caso bueno, bueno, que el tipo... Por lo menos testigos ahí, fotos y evidencias ahí con cojones. No hay que sirva de verdad. De elección. Yo creo que ese tipo de enfermo sexual va, lamentablemente, va a seguir existiendo y... es lamentable. Pero que sirva Yo recuerdo cuando pasó todo el caso que yo le dije, yo estaba perdiendo con Pajola, yo, Paula, ningún mamabicho que te venga a ofrecerle trillas en la lancha porque es que buscan mi hija, tiene 14, 13 años. Sí, esas son las... Y es como que, ajá, la pueden confundir y Instagram es un mundo bien superficial y las chamacas se creen ese viaje. Entonces, es como que, ajá, mi hija está expuesta a esas cosas. y si tú ves muchas de las cosas que él le decía a ellas, de que tú eres una mujer grande, tú sabes, eso da la psiqui. Hay un meme en el internet que está corriendo, que no es un meme, pero es un estatus de Twitter que decía, tú no eras madura a los 14 años, él era un pedófilo. ¿Me entiendes? O sea, hay que... Esto sirve como de una forma de alertar a los hijos y las hijas del tipo de persona y del tipo de estrategia que usan para esto. Y aprovechando que tenemos esta plataforma, mire, si usted quiere ser modelo, sepa que ninguna agencia de modelo le va a escribirle a usted un DM para decirle, sí, llega a tal sitio a las 3 de la tarde, ven sola. Y ven ready para las fotos desnudas. Exacto. en bikini es posible. Pero cuando vienen a esa cosa, nope. Pero ese no es el mismo, el de traje baño es otro, ¿verdad? El de los traje baños. Ese es Paui, creo que era que se llamaba. Paui, el que dijo que feo yo no soy. Ese fue el que dijo feo yo no soy. No, pero ese, yo no sé en qué ha quedado ese caso, pero salió para la... salió, de hecho, se lo Paui primero. Salieron bastante. Él se metía en los probadores para regarle el traje baño. Exacto. Este, pero nada, este, esperemos que, la justicia, ¿verdad? Haga su trabajo, ¿no? Como la justicia de México que le pidió la patria potestad a Julián Gil. Ay, Dios mío. De su hijo Matías ante la saica... Julián tiene que tenerse en la pérdida allá, ¿verdad? Porque con esa más loca, ese culito salió bien caro. El polvo más caro de Julián Gil se llama Marjorie de Sousa. No, no, Marjorie de Sousa. Yo espero que sea una chinga, una demonia en la cama. tiene que serlo porque ese chingoteo allá está obvio, cabrón de que valga el precio para lo que tú estás pagando. Esa es Marjorie de Sousa es la Bowser de las tóxicas. O sea, toda la de Bowser. Bowser de Super Mario. Sí, sí. Mira, pues como saben, esta semana también fue noticia esta cuestión de que a Julián Gil le hicieron llegar un jurado de México específicamente todos los gastos y la manutención que tenía que dar sobre su hijo Matías. Y de hecho, yo me confundí cuando vi en Twitter que empezaron a regar todos los, ¿verdad? Dividieron los gastos y tal. Yo decía, Dios mío, eso es un montón de dinero. ¿Por qué 30 mil dólares en... ¿Mensuales? No, 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 específicamente en algo. No pensé que estaba, este, eran en pesos mexicanos. Ajá. Eran dólares. Ok. Este, nada. Sí, eso es como mil pesos. Sí, pero creo que le tiene que dar 20% del sueldo de él a Marjorie de Sousa, o sea, al nene. Entonces, la gente rápido vino a compararlo con el caso de Olga Tañón y Gabriela. No es lo mismo. Porque Gabriela tiene unas condiciones. Y, este, al ella hacerse cargo de esos full, porque Gabriela tiene unas necesidades, es otra historia, no es lo mismo. De hecho, Marjorie se trató de jugar esa carta con Matías, que si tenía unas condiciones y unas mil, no tenía un carajo. Tiene condiciones. Él no tenía un carajo, Julián lo dijo. Y yo creo que también en ese caso, Igor como que no quería, como que no quería con ella. Igor nunca estuvo tampoco en Hanson. En ese caso, Julián, por lo menos, lo que pasó con Igor fue que Igor habló y dijo, yo le pago todo a ella, todo lo de las condiciones, todo, pero yo creo en la factura. En ningún momento él dijo que no iba a pagar. De hecho, cuando Olga tuvo problemas económicos, él dijo, ¿qué le pasa a esta señora que tiene problemas económicos? Y le quería sacar porque estuvo un tiempo apretado. ¿Cómo nos puede pasar a todos nosotros que podemos tener una época bollante económicamente y tenemos otra que estamos en la quilla y él lo que exigía era que le decían, ok, esto es para la nena, pues dale, yo lo pago, pero yo no te voy a pagar a ti tu estilo de vida. O sea, esos son otros 20 pesos. En ese caso, Igor, sí, pasa que Igor es bruto, Igor no se sabe ni la tabla de multiplicar del 2. El 0. No puedes poner esto que es Igor, te estoy haciendo un favor, cante cabrón, explique algo que tú no supiste explicar. Pero mira, en ese desglose que se viralizó de la manutención que tenía que dar este Julian sobre el nene, básicamente le cobra hasta el bikini wax de Matías. sí. Porque era era una cosa absurda de como que la nana de esto. Digo, ahí están las cosas obvias, que si la ropa, los pañales. hasta las bolseritas que le salían tenían que llevar al nene un doctor en Miami. Y era como que cabrón, tú sabes. Y ya es el final y filme, ¿verdad? No hay break de... Bajo las leyes de México. De México, ajá. Sí, pues sí. No hice la traducción de pesos mexicanos a dólares, pero creo que no sé si era tres mil mensuales. Es que nada más la cuestión de que el 20% de tu sueldo, sí, sí, sí. Y entonces no puedes compartir con el nene. Que ok, vamos a suponer que le diera... Vamos a suponer que el 20% del sueldo, chévere, pero el nene tiene derecho... Yo tengo derecho a pasar los veranos con el nene o las navidades o una semana... Whatever. Ella lo... Esto es lo que llaman alienación. Yo tengo un problema con esa palabra con un teatro breve. parental. Qué sangra eres. Es que lo que... Cogen al papá... O sea, cogen a una de las partes... Teatro breve. Estoy practicando. Todos los días lo hago. Ok. Cinco minutos al espejo. Este, que es que cogen al niño y pues prácticamente desaparecen a la otra parte de la escena. Esto puede ser mamopava, pero usualmente lo usual se da en que es mamá a papá. Este, que es una soberana cabronería porque usted puede tener los problemas más... Mira, el tipo se las pegó 80 veces hasta con su hermana. El hijo suyo no tiene que pagar por eso. Claro. Si el tipo no quiere buscar al niño, ya esos son otros 20 pesos. Pero usted siempre deja esa ventana abierta cuando el tipo le salga de los cojones regresar. Que el hijo suyo no venga nunca, nunca, nunca. Esto es a las mujeres principalmente. Que el hijo suyo nunca venga a reclamarle a usted porque su papá no lo buscó por culpa suya porque usted se lo negó. Claro. Exacto. Yo creo que todo niño, independientemente de lo que sea su papá... Y ese nene va a ser un asesino en serie, yo creo. Pero ya viene... Pati, todos son asesinos en serie. Yo-Yo... Bueno, Yo-Yo, yo-Yo, están guiando cabrón, eso es ilegal. ¿Cómo tú sabes? Porque la coma es lo suyo y yo no me pienso de la coma. ¿Cuándo hablamos de eso? Sí, Ya sé, como dos podcasts. Ay, yo no me acuerdo. Es que tú no te acuerdas, canta cabrona. Entonces ese nene va a ser un loco porque si la malla es senda loca, ¿qué ustedes esperan que va a ser ese nene? Un loquito. Pero ese nene bien ha salido. Sí, porque no habla hasta que empieza a hablar. La primera palabra es matar. Yo estoy hablando de Yo-Yo, no estoy hablando de Matías. Bueno, Yo-Yo, pero Yo-Yo es medio retardado. 18 años, ¿verdad? El nene, ¿quién? No debe estar. Yo-Yo, sí, ya Yo-Yo tiene 18 años. Trabaja imitando a Álvaro Torres, ¿verdad? Ese es el part-time que él tiene. Me parece bien. ¿Cuántos padrastros ha tenido Yo-Yo? Sí, él colecciona padrastros. Diablo, sí, pero lo único que le decía papá era al pelotero. Él ya no los cuenta. Ya no los cuenta. Oye, tú sabes que estos días hablando de Yo-Yo que ya tiene 18 años y uno piensa, diablo, bien cabrona cuando salió una noticia de la hija de Gloria Estefan. O sea que... Gloria Estefan no es relevante como desde el 99. Está bien, pero salió una noticia de la hija porque la hija salió del clóset públicamente y salió la noticia y yo veo la foto y yo, diablo, qué viejo me siento. Yo recuerdo cuando esa nena nació, fue a un evento porque había sido después del accidente de Gloria Estefan y el hecho de que ella pudo parir. ¿Esos fueron gemelos? O yo los confundo con los gemelos de Charitín. No recuerdo. Estás confundiendo los gemelos de Charitín. Mira, como este nada lo del accidente de tráfico de tránsito de Gloria Estefan que eso fue un momento de los 90. Sí. Eso fue como que ella hizo un video, Meli, que era como que desde la oscuridad porque ella chocó, seguramente viene responsable. Yo era nena y yo era nena. Ella no fue la que chocó, ella no fue la guagua, fue la guagua la guagua del tour. La guagua del tour. Y entonces ella quiso coger un simple accidente de tránsito en una experiencia de que ella volvió de la muerte. No, no fue simple, ella es piónica. Ajá, ella es piónica como yo. Ahora mismo hablamos de Gloria Estefan, de música de Gloria Estefan en senda mierda. Nadie o la diás. No es Madonna. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cuál escuchan todos? Sí, con ganas. De hecho, ella fue la que abrió las puertas a los latinos. Eso es verdad porque el marido era un mafioso. Que se joda por lo que haya sido pero sin Gloria Estefan no estarían allá quizás, no hubiesen estado Gloria Estefan siempre vendió una historia de que cuando ella llegó a Miami y el papá el papá de ella era bodigal de Batista en Cuba. Cuando sacan a Batista de Cuba a Fidel y toda esta gente el papá era bodigal. Yo no sabía eso. Ella se tuvo que ir para Miami pero no fue porque nosotros aquí bien, nosotros hablando de la música. Ustedes son unos ignorantes. Ustedes son unos ignorantes. Yo me paso leyendo. Ustedes tú te pasas viendo películas pendejas. Meli se pasa fumando marihuana y Marisol se pasa viendo las cosas de mi universe. Y tú te pasas jugando con muñequitos y plantas. Y leyendo cosas de historias. Leyendo cosas de historias. Las plantas. Él le lea la historia a las plantas. ¿Sabes a quién Gloria Estefan? No lo hablen Mate Batista. Le abrió las puertas en esa época. Bad Bunny no estaría donde estaba Bad Bunny. No hubiese sido la portada de New York Times si no existiera una Gloria Estefan. Oh, verdad. El Darío estaría en el cono, en el cono, con un insulto de una vieja, de una Karen. Con joya, con la joya. Sí, sí. Malgo, malgo porque las carnes de allí son malgo. Yo le dije a Alexis que salió joya con el cono, que ella debería, porque obviamente joya no hace porno con otro hombre que no sea el esposo. Estamos viéndolo ahí by the way en pantalla. Un bigote bellaco. La portada que es Bad Bunny. Me encantaría tener ese bigote. No, y llevarlo con esa seguridad. Mira, que una idea para porno para joya, que el marido lo, verdad, lo hagan lo vista como si fuera Bad Bunny de bagger y ella de cajera de cono y que ahí se dé un... Que se hizo los senos hace poco. Me dijeron. ¿Quién se hizo? Joya, joya. Esa es la teta y yo creo que el culo también porque se ve, sí, se ve. Mira, la esposa de esta amiga, verifíquenle la visa, verifíquenle la... Porque no tenemos un lifan, los lifan. No, no llega a la parte del video donde se le ve el culo. Eso me lo contaron, me lo contaron. A ver, Roberto, 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 Roberto. Joya es la famosísima actriz borigua porno que es cuirtea. Sí, y es cuirtea violento. ¿Tú no sabes quién es Joya? No, no sé quién es Joya. Honestamente no sé Joya. Ella no escucha, ella no escucha. Ella hace porno solamente con su esposo. Ah, no, pues está brutal a mí. Me parece cabrón, pero... Vive de eso. Ajá, y le va súper bien. Ok, ok. Ah, pues mira, yo se lo aplaudo. Así que, Goya, si me estás escuchando, te di una fucking idea muy buena. Sí, sí. Que tu esposo se viva el balón. sigue haciendo lo que estás haciendo. Hagan ese sí. Nosotros, Marisol y yo pensamos hacer lo mismo pero como que mi papi es chiquito. Sí. Pero íbamos a hacer como que una porno como de Alessandra y David Bernier, ¿verdad? Y yo con la peluca roja, pero mi papi no daba para tanto. Tú llegando a hacerle un chequeo en los dientes. Sí, ajá, con la batita, con la batita. Y tú con la voz. Sí, sí. Empieza aquí, mami, porque... Y él es bien tecato en casa, bien porquería, y se ve el perrito y todo. Y el calto. Botines, botines más así. Botines con las pelucas de morena, con el pelo de morena. Botines disfrazado. Con la peluquita. Papi, tirabas eso en OnlyFans a 30 pesitas y te hacías de billete. Sí, sí, por lo menos un video y tomamos a pensarlo, Marisol, vamos a pensarlo. Yo deberían hacerlo. Sí, sí. Deberían. Regala Navidad. A lo último que acaba el video está ahí Gusabra como... Yo me puedo ir ya. Javier. 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 Javier llorando. Javier llorando con los ojos llenos de la deriva. Uy, uy, pa' casa ya. Javier abrazando a Botines. Este fue me llevándosela, llevándosela. Tú no mereces esto, tú no mereces esto. Yo voy a estar en la sala y le voy a estar dando galletas de marihuana a George. Javier. ¿Alguien vio porque él hizo la portada de New York Times? ¿Verdad? Fue New York Times. Sí, la vimos ahí en pantalla hace unos segunditos. Sí. Y nada, Bad Bunny sigue recaudando portadas de revistas alrededor del mundo porque volvió a ser portadas. Bad Bunny's World Now. Está cabrón para mí. Porque lo ha hecho en español. ¿Ustedes recuerdan cuando antes de hacer el crossover que tú ibas para el mercado norteamericano y mierda, tenés que cantar en inglés. Shakira. Y Ricky Martin. ¿Todo el mundo? Ajá. Selena. Ahora cantan en español. Ajá, mano. Y vino este chamaco a hacerlo. Él no ha cambiado nada para insertarse en el mercado norteamericano y eso está cabrón. Bad Bunny está muy bien. O sea, usted puede ser fanático no de Bad Bunny pero hay que reconocer los hechos. A donde haya llegado. Y déjame hacer un paréntesis. Esto no tiene que ver nada con Bad Bunny pero me llamó la atención y yo se los comenté en el chat de nosotros que Guayna también llegó al programa de Jimmy Fallon esta semana con Lele O'Li Ponce. Qué bien le hizo dejarse de Jackie. Mira que a Lele Ponce es Eva de él. No sé, pero seguramente se la masticó un jatito porque eso pues pasa. Esas relaciones laborales se dan. Oye, mira, yo digo que sí. En el perreo todo se vale. Eso pasa. La cosa es que para los que no vieron Guayna y Lele Ponce que ella es americana pero nacionalidad venezolana. Entonces salieron en Fallon cantando la canción Se te nota que by the way a mí ahora como que me gusta mucho esa canción. Está nominada para el carácter. Está divertida. Y salió en... Obviamente, ¿verdad? Por toda esta cosa del COVID no fue en estudio. Fue... Sí, sí. Del COVID. ¿Verdad? Muñeta del COVID. Este... Era una tarima sobre el agua y este... El mar y este estuvo bien nítido. Así que yo creo que Guayna ahí, ¿verdad? Se reivindicó un poquito con esta cuestión de que no ha salido un poco del fantasma de rebota. Guayna tiene que quitarse exacto, quitarse esa cuestión de... de... de One Hit Wonder. De One Hit Wonder. Y yo creo que ahí creció un montón. Y yo creo que esa canción es de él, esa canción es de ella. Sí, pero... Ah, es de ella. Yo pensaba que era de él. Pero... Pero llegó a dónde... Mira, una persona me dijo, hay gente con más talento, que se joda. Exacto. Está ahí, el tipo hace dos años estaba cantando en el carro una canción de María y estaba en fucking Jimmy Fallon. Sí, sí, sí. Y, by the way, otra que hizo el crossover fue Mary Billy, que nos presentó a un pana de ella hablando en inglés. ¿Ustedes vieron eso? Mira, estamos viendo ahí en pantalla una imagen... Esta producción de GW5 tenemos hasta pantalla y todo. Nos aparece en la foto y nosotros cagamos porque nosotros siempre estamos perdidos. Mira, pues Mary Billy... Nosotros lo que hacía para que acercábamos los celulares. Ah, los celulares, yo loquito. Exacto. Mary Billy esta semana la estaban entrevistando en un programa y está con un pana no podemos decir que es un jebo en su alta la sopa fue... Este... No podemos decir que es un jebo porque entiendo que es un amigo de ella. No, es un amigo de ella. Nos jodimos con Alexis que él habla con Mary Billy por WhatsApp. Bueno, dejándonos llevar de que él habla de la mamá del tipo como que la mamá tiene una energía. Energy. Her mom is... ¿Qué fue lo que él le dijo? Her mom... His mom is... It's energy o algo así, qué sé yo. Energy. Energy. He has el odo of energy. Él tiene mucho energy. No, ella dice estoy hablando en inglés para que él me entienda. Para que él me entienda. Ella hace esa aclaración. Yo digo, mira Mary Billy estás tratando y yo aprecio mucho a la gente que trata con cojones. Te salió medio loquito, pero... ¿Te acuerdas cuando ella cantaba yo trato, trato, trato? Exacto. Ella sigue tratando 20 años después. Sí, esa fue la mejor parte. Yo voy a hablar inglés para que él me entienda y no lo entendió él, no lo entendimos nosotros, no lo entendió que le estaba entrevistando. Pero tú sabes que Mary Billy será una loca y un bollito loco en general en todo lo que tiene que ver con su vida y su vida y todo. Pero ella no le da vergüenza, ella sigue haciendo lo que le sale de los cojones, ella sigue saliendo con quien le salga de los cojones en pantalla. Yo digo que eso está muy bien porque ella no se esconde, ella no pretende ser otra cosa. Sí, Mary Billy es un libro abierto. Y yo digo, pues será, pronunciará el inglés a lo loquito y pues tendrá un novio a ser manal, pero mira, eso está muy cabrón si ella lo quiere seguir haciendo, pues yo que se joda. Y sube videos bailando bien bella, como que va moviéndose ahí. Con mucho ritmo. Con mucho ritmo. Tiene un ritmo cabrón. Ella sigue subiendo sus fotos en su colchapelúa. Tiene el ritmo de una columna allí de museo. Pero ella sigue metiéndole, sigue subiendo sus posts a los adorables. O sea que los adorables es su gente más cercana, es su círculo más cercano. Y de verdad, no fuera de broma, yo creo que Mary Billy tiene creo que 42, 43 años. De verdad, yo la ponía más. No, no, ella lo que tiene es eso y se ve muy cabrón. Ella está muy cabrón. Es verdad que ella entrena, esa cabrón entrena como dos veces al día. Pero ella se ve muy bien y está viviendo su vida flow miami. Brickel vive en ella. Brickel vive en ella. Ella es Brickel. Saludos a Aldo, que él va a entender ese chiste. Cuando Maceta me envió los temas, yo me metí en Google para tratar de buscar el video. Como que, ah, Mary Billy presenta a su nuevo novio. me salieron un cojón de artículos. porque eran son... La cabrón cada tres meses presenta a un novio nuevo. Sí, sí, abuela, tienes que ponerlos, sortearlos por fecha. Es como que... Exacto. un novio semanal diferente. A los foggers, diga, se joda. Ese sí es mi flow. Igual tú sabes quién es otra que yo admiro mucho porque ella se ve muy cabrona la verdad que tiene Luz Nereida. Luz. Luz cumplió 65 años. Ve de palca. Luz usa gistro y se le ve bien. Y en motora. Y tiene un novio, tiene un novio, ¿verdad? Treinta y pico. No, ya no está con ese novio. Que ese totón está sintiendo el cantazo. Mira, lo estamos viendo ahí en pantalla. Yo te digo una cosa, Luz Nereida se ve cabrona. Pero yo estoy viendo las piernas de ella también. Es que ella le mete al gym. Yo estoy viendo el... Sí, bueno, y es que el bizcocho está justo a la altura del otro bizcocho. sí. Es un huevón, un huevón. Guau, que es altera. No le puedes jalar el pelo porque ese tinte se lo tiene débil, la hebra, pero le puedes azotar las nalgas todavía. No, es que perdóname, Luz Nereida, le mete al gym. De hecho, Alana, la hija de ella, claro, a la gente que estaba hablando mierda de que Luz N ha estado hecha, negativo. Luz N se hizo un facelift hace un par de añitos que le vino muy bien. ¿No tiene los senos hechos? No, ella se hizo... Alana dijo... Alana dijo que... Alana dijo que... Alana dijo que ella se hizo una lipoescultura cuando la tuvo a ella y Alana tiene ya 20, como 20 años. Este, que ella se hizo una lipo. A mí lo que me gusta de Luz Nereida es que ella se ve como que esas mujeres como que se cuidan el toto bien cabrón. Es que ella se cuida bien brutal. Como que el laser, está bien así calado, bien cabrón. Está bien así calado. Yo imagino que ella cuando se baja eso brilla y todo. Es una total linda. Es como que... Luz Nereida para mí, para Meli, el goal es Maripili, Luz Nereida, tú eres mi goal. Sí, sí. Sí, sí. Yo la veo llegando a... Lo que pasa que a mí lo que quiere es dinero fácil. O sea, lo que quiere es... ¿Cómo es que se llama? Chapial. Chapial. No, no, Luz Nereida está muy dura. Si yo veo a Luz por ahí llegando en motora con el gistro, la pollinita, porque la pollinita mata siempre. Yo voy ahí. Tú sabes que ella... Con todo el respeto de mi esposa, yo voy ahí, que se joda. Cabrón, y que ella tiene un montón de experiencia que te va a decir, yo te voy a hacer cosas que nunca te haya hecho nadie. Que se joda. Y realmente es verdad. Yo me he hecho para atrás. Amárrame, que se joda. De hecho, tu esposa va a dar permiso. Abandonando a tu esposa con la arena, que se joda. Así de dura esta Luz. Sí. Aprende, quédate con él una semana y me lo devuelve. Sí, sí. ¿Entiendes? Así que le deseamos mucha... Ni por el cagado sale sucio. Así que le deseamos a Luz Nereida muchas felicidades, muchos años más de salud y de verse muy dura. Y Pedro Rosanano, un abrazo también que se ve muy duro también con su... Bueno, no te creas, Pedro Rosanano, también está... Él se pone su Josh Foreman. No se ve como que Fren, que se ve bien destruido. Está hablando de que Fren... Pedro Rosanano tiene el pelo negro y que Fren lo tiene blanco. Que Fren lo tiene blanco. Exacto. Porque Pedro Rosanano es que Fren. Hay niveles que Fren... Que Fren respeta. Lo que pasa es que Pedro Rosanano le mete a la al karate, ¿entiendes? Y la energía cobra acá. Y que Fren le mete a los chinos. A los chinos. Lo más oriental que hace que Fren va a ser el próximo invitado del Come Crica. Acatando chinos. deberán llevarlo. Mira, y esta semana también en las redes se fue viral el hostigador del estidista que George es el que sabe de ese tema. Bueno, yo conozco el tema porque conozco a la muchacha y me consta que... Tú vas a hacer beauty, ¿verdad? ¿Ah? Tú vas a hacer beauty. No, no, no. Yo no me he recortado desde marzo. No, no lo sabemos. Yo me he recortado desde marzo y... No, porque yo hasta... George, que tú quieres echarte la pollinita para el frente para la parte de la calle. Parece un menudo con el pelo largo. Te sientes muy Roy Rosselló. No, es que yo siento que... Estamos viéndola en pantalla. Mira, mira para allá. Luis Díaz. Eso parece Shrek. Se ve súper normal. Eso parece una pelota de Shrek. Yo me daría parte de ser... Si le pudiéramos ver los huevos a Shrek. Mira, pero yo no conozco mi historia. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues lo que ocurre es que esta estilista ya denuncia en sus redes sociales que este tipo le estaba escribiendo mensajes. Mensajes de tono sexual. Y él al punto de que le estaba enviando unos mensajes como si ellos hubieran sido pareja. Sí. Eso es lo raro de los mensajes. Que él le habla como si ellos fueran... Le envió un deep pick y después le dijo sabes que te gustó un montón. Yo creo que un deep pick hubiera sido hasta mejor porque él le escribe cosas como que de que ah, cuando tuvimos sexo y mierdas así cuando ni siquiera se conocen. ¿Entiendes? Es como que un nivel más allá del deep... Porque el deep pick es una... Era media. Era un media. Era algo así. Es que se imagina cosas. Exacto. Se vive la película. Entonces pues obviamente ella pues ya eso le preocupa. El punto llega cuando ella un día está en su trabajo ella es estilista y llega este cliente ella lo atiende y él revela que él es el tipo que le está escribiendo. O sea, imagínate el susto de que tú tengas una persona desequilibrada que te está escribiendo locuras y cosas absurdas. Y no solo eso que llegue a tu trabajo después. Que llegue a tu trabajo y se revele allí mismo. Eso fue el susto que ella pasó. Afortunadamente en este caso que no siempre es así y los que han tenido que bregar con el loco de Twitter lo saben. Ay no. Afortunadamente en este caso la familia tomó acción rápido cuando se va a virar la familia del tipo cuando ella hace la denuncia aparentemente la policía hizo su trabajo y la familia tomó acción alguien de la familia una hermana o algo publicó un post diciendo que lo internaron. Básicamente ellos activaron una ley que permite que sea obligatorio si es una situación de riesgo. Aparentemente el tipo está indignado sobre esto hasta cierta manera pues tuvo un buen final. Ajá y cuando salga. Bueno. Bueno es que ya. Vamos a esperar que él reciba la ayuda que obviamente necesita porque cuando el tipo sale. Es que son locos. Está bien pero ella hizo una creencia. Y qué procede o sea como que lo van a tratar como loco. Le dicen no vas a bellaquiar más a gente que no quiere bellaquiar contigo y él sí señora. Ah pues está bien. La trabajadora social dice ok está bien. Es como el caso que traen del Medea que pues yo le he dicho aquí antes que yo fui una de las que estaba en el caso y el Medea ya está otra vez jodiendo obviamente a mí me ha escrito por inbox. no ha escrito que mi plan era Medea si me estás viendo obviamente obligado mi plan era martillarte los dedos cuanto cabrón mi plan cuando Marisol me dijo otra cosa yo dije puñeta que esto no se resolvía así mi plan es martillarle los dedos y esto es la gran puta o sea yo quería ir a comerío para hacer la cosa seria después vi que estaba bien jodido una casita ahí que eso era como un cuarto ¿verdad? Estaba bien jodido cabrón pues la cuestión es que en este caso en este caso específico la familia pues tomó acción que es lo correcto y pues dentro de la situación que no llegó a más y más todavía con el estado de emergencia que estamos viviendo donde prácticamente toda la semana está pasando algo con una mujer en este nivel pues por lo menos en este caso la familia hubo una crítica que le hicieron a la hermana que ella dijo que ella no pensaba que su hermano fuera así que ella como que lo estaba defendiendo y caramba si tú a lo mejor o sea yo no sé nada de esta gente fuera de aquí o sea si a mí me dicen que bueno si me lo dicen de Alex y lo puedo creer rápido pero si me lo dijeran de Gusabra también ahora de Marisol ahí yo me voy a sorprender un poquito como de coño de la peor persona de Marisol para que tú veas como seguramente mi niño es más pendejo de lo que tú crees que es Marisol que también hay que ser un poquito justo y ver las cosas de perspectiva pero me alegro mucho que la familia haya tomado acción y lo más importante y es que ella esté a salvo porque es que yo no me imagino el terror que sea de que tú en tu trabajo sí cabrón sí 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 que se aparezca de repente una persona yo lo voy a llevar para el paledón en verdad porque en verdad estos tipos están bien cabrones hermano y es como yo no sé qué bicho siente en esta autoridad de que te voy a tener y es porque sí y puñetas el tipo la realidad es que aparentemente el tipo está mal de la mente porque cuando se va a virar la foto salen otras personas otras mujeres a decir que él hacía lo mismo la misma acusación no no hasta donde yo tengo y vuelvo y digo me consta porque conozco a la muchacha es un caso donde yo sí la conozco me consta de que lo que ella está diciendo que ya no lo conocía antes es cierto y más todavía salieron otras muchachas a decir la misma historia de que el tipo vio tu foto en las redes sociales yo sé que esa fue con el Medea fue la misma mierda o sea ninguna de las personas que está digo ahora hay una loca que supuestamente está con él pero whatever no voy a entrar en esos detalles pero el target era random entre comillas pero ninguna de nosotras ninguna de las que estábamos en el caso y ninguno porque había un muchacho también ninguno de nosotros le habíamos hecho nada de ese cabrón o sea que esto ni habíamos tenido o sea no sabemos quién carajo era el tipo no se le había hecho nada nosotros una vez estábamos en Plaza del Caribe comiendo en Flamer ¿te acuerdas? que yo fui a buscar a Pau y recogí a Pau en Casemar mi mierda y nos fuimos para la plaza con él y yo recuerdo yo estar leyendo mensajes de él te voy a violar a toda tu familia la misa que él me envió esos mensajes no no y a mí que me iba a matar a mí y que después iba a violar a toda mi familia y yo ajá estoy en Carolina y yo estoy frente de tu casa y te estoy viendo y yo ajá me estás viendo y yo estaba en Ponce en Plaza del Caribe pero había conmigo era eso pero había otra de las muchachas que la jodía llamándola al trabajo al trabajo sí cumplió como cuatro y medio y salió hace poco para que tú claro porque la cárcel la que tú que tú que tú como un parpaledón porque ok en esos cuatro años la gente que llena planilla le pagó le pagó las comidas a este mamabicho esto lo eliminamos de un tiro pues si es gente mierda está jodido él no va a mejorar vamos a eliminarlo él es un viejo él es un joven no él tiene un chamaco tiene que tener un títemprano ¿verdad? yo yo puede estar en los 30 yo le hubiese dado un tiro hace tiempo y ya y saliremos de esta mierda sí pero en el caso de este chamaco la familia tomó acción ¿entiendes? sí que eso por lo menos en el chamaco en el digo lo que sabemos hasta el momento la familia tomó acción y tomó acción correctamente que lo internó y pues que el tipo busque ayuda yo no sé si cuando él salga así y vuelve a hacer lo mismo quizás ¿verdad? soy positivo y a lo mejor consiga la medicación la terapia el tratamiento que necesita para ¿verdad? no caer en esto otra mierda otra vez la realidad es que este no es el único caso de persona la salud mental es una mierda esta es una de dos muchachas que yo conozco personalmente que han tenido problemas con tipos que se le obsesionan y le llegan a los trabajos y en este caso por lo menos aquí hubo un poquito más de acción y movimiento porque en el otro caso que te estoy diciendo la policía le negó ayuda la familia no hizo nada porque si no hay un link porque por ejemplo si es un ex novio que está obsesionado con la persona que lo acaba de dejar si están pendientes porque hay un link pero si es un extraño no hay un mecanismo de esa gente para que tú veas para que tú veas que también a veces nosotros decimos lo de las redes sociales una burbuja y toda esa mierda y es cierto hasta cierto punto mira como dije el chiste de ahora de Twitter Twitter no es Puerto Rico y yo soy de los que me suscribo a eso pero a veces también funciona porque comparando los dos casos vemos uno donde por lo menos hubo como que acción más rápido tomaron más en serio en el caso de esta otra muchacha la misma policía le dice ah pero que tú le hiciste o que tú le hablaste o tú sabes era esa mierda sí que ponen en tela de juicio ponen en tela de juicio de que ah pero a lo mejor es que está enamorado de ti o sea es que si él no te hace nada no podemos hacer sí sí por los mecanismos por los mecanismos ahora en este caso pues por lo menos qué sé yo esperemos que la justicia bueno la justicia no que es verdad que se logre resolver como se resolvió el caso del hombre perdido el hombre desaparecido en Aguadilla que él apareció este sano y salvo yo no el sano y salvo no está yo no quisiera estar en los pies de ese cabrón lo estamos viendo de nuevo en pantalla Corillo Luis Manuel cabrón no debiste volver yo no me atrevería a irme un weekend sin decirle nada y de momento mira mami estaba con los panas todo está bien bicho cabrón Marisol me va a picar ese bicho y se lo va a dar a botines no me lo da peor me lo da con mi hijo tienes hambre y me lo da con un hot dog bien bonito así el bicho perdido hervido pero le digo te lo sazones bien papo y es como que cabrón él no la está pasando bien mira pues Luis Manuel Ramírez Ortiz él fue el reportado desaparecido porque él salió de su casa en Aguadilla para una reunión de negocio y regresó creo que al otro día dos días dos días después de la red tranquilo es que se me llenó se me llenó se me llenó al Chantaco allí mira él el viernes él dijo ah eso va a ser un hangy o tranqui la foto del pana a mí me ripió un montón lo de la foto del pana que pusieron buscar una de las fotos de él y le pusieron como el diablo como que han hecho unos memes de verdad que yo felicito a la comunidad memera de Puerto Rico porque han hecho un trabajo espectacular sí porque yo leí una pendeja porque no tiene otra palabra pendeja que estaba diciendo no que con él no están diciendo que se fue mira cabrona en qué en qué en qué tele tú estás viendo o qué news feed porque a este tipo le han hecho le han hecho memes hasta con la misma Yolian sí fue la que estaba en Palma del Mar verdad no estaba en República Dominicana no era en Florida no no ahora están creo que en Miami pero cuando se fue cuando pasó creo que estaba en Palma sí es verdad todo el mundo la pasa cabrona en Palma allí en la piscina de como que se llama de Club Cala Club Cala de los pobres allí el de los time sharing el de Palma Club Cala este pues nada pues este señor este estaba verdad se fue aparentemente verdad estaba con sus panas a mí me trivió mucho que la policía dijo pues y la esposa quedó satisfecha y yo es como que te van a comer ese cabrón imagínate desaparecer dos días y llegar a tu casa tranquilo y tropical yo no dormiría pero si yo hago eso si yo hago eso yo dormiría cuando Marisol se va para el trabajo si me pasa viernes yo duermo el lunes cuando Marisol se vaya y pongo como 48 horas para antes de a las 4 y 48 ya despertarme porque por ahí viene la asesina yo no podría dormir porque él llegó tres días después decía dios mío aquí uno no puede dormir en paz ahora nadie se va con los panas a anguiar necesitaba mi experiencia mi amor y es como que cabrón eso no es así yo pienso que si que si alertaron a las autoridades que estaba desaparecido que si yo merecemos una explicación de dónde claro claro y todos llenamos planillas y aportamos a eso nosotros necesitamos la respuesta y le dieron che las redes sociales claro mentira porque yo perdí horas de sueño cabrón donde tú estabas metido esperando por el cabrón y estaba seguramente hueliendo perico en un culo ya nosotros estamos un poquito acostumbrados con la gente que se desaparece y que se llora y después aparecen pero cuando pasó lo de la muchacha para el mar del mar todo el mundo estaba preocupado y de momento la cabrón apareció y estaba chingando en palmas del mar con el novio o algo y como que cabrón en serio si pero a mi no me molesta digo se aparece una muñeta pero nos preocupa claro claro la mentalidad que yo tengo es de que pues está bien nos cogimos un susto pero está está no sal y sal claro pero también lo que pasa nos vamos a tripear nos vamos a tripear la situación pero me alegro y la vamos a joder para que se mude para Estados Unidos yo creo que que el problema aquí radica no ni en los padres porque los padres puñetas se van a preocupar es que los chamaquitos digo esto no era ningún chamaquito yo olían era una chamaquita cabrón usted es un viejo de 46 años por lo menos pero a veces uno necesita su tiempo pero avisa que te tocó un breakdown bien cabrón no puedes bregar más con la situación estoy alto de ti Marisol y me fui para arranca para el carajo y yo te la jodía con ropa tuya no pero yo vine me fui me desaparecí y compré una neverita compré marihuana comida y me fui para allá para la playa santa ¿oíste Allen? el carajo que se pasa diciéndole yo le quiero decir a los amigos de Alexis que yo no soy la que le prohíbe salir Alexis es la persona más antisocial del mundo y él simplemente no quiere salir con ustedes no soy yo no yo no yo siempre quiero salir lo que pasa es que tú me miras yo le digo mira vas a salir con los muchachos y tú me haces para dónde vas y yo Marisol se cree que yo digo a los sitios bueno pero el test no no pero Marisol se cree yo digo a los sitios y hay 48 rubias mamándome el bicho y es como que Marisol las cosas no son así está hablando una mierda cabrona y segundo si lo vas a hacer por lo menos y lo que lo vayan a hacer díganle a sus mamás o a sus hermanas o a alguien de confianza que están bien para uno no tener que movilizar la policía y by the way es mejor porque así tú puedes tú puedes matarlo cuando llegue y la policía no se entera mira o sea que una vez yo me desaparecí porque estaba les estoy diciendo que es una asesina pero nadie me hace caso hasta que ella mismo lo dice mira yo yo la entiendo un poco porque me acuerdo que era el año 2013 y yo me desaparecí así más o menos yo me fui como a la no sabemos esa historia hoy hay fiebre de amor como no no este era era como a las 6 de la tarde y yo me desaparecí jangueo jangueo completo después de madrugada completa casi mediodía y yo vine a aparecer como a las 3 de la tarde del otro día sí y mi amiga para ese entonces había activado a mami porque mami estaba tratando de comunicarse conmigo entonces mami no sé cómo no podía encontrarme conmigo porque a mí me llegaron o sea tu mamá llegó a mí a un punto en mi vida o sea cuántas veces pasó esto cabrón fue un buen momento un buen momento mel y yo para los que no sepan mel y yo jangueábamos nosotros jangueábamos en 2012-13 un montón antes de yo empezar con Sol yo jangueaba con mel y mel subía de Guayama jangueábamos por allá por la puñeta una vez me escribe una amiga y me pregunta dónde está Meli y yo digo yo no sé ella no sé y había pasado un crica que me estaba desaparecida y cuando cuando vinieron a ver estaba por ahí perdía y la mamá llegó yo recuerdo yo leyendo y yo yo dios mío mel y este cabrón o sea como que dí la toma y donde tu carajo tú estás cabrón como dice estaba en Palmas del Mar no llega allá haciéndole en el camino me quedé en el sur mira vamos para el carajo ya ya van como cuatro horas de esto Tamega tiene que Tamega mira recuerda que los empleados no los respetan y él tiene que llegar a abrir toda la cosa porque el que puso encargado no está abriendo mira ahorita estabas diciendo que yo pues originalmente no iba a venir y ustedes buscaron una versión más bonita de Levittown me molestó porque ustedes dijeron buscaron una versión más bonita y limpia y yo de limpia me molestó bonita es cierto bonita es cierto no lo voy a negar con todo respeto gracias ajá Dios te bendiga ya sabes que los likes de tus fotos son medio lacigos son lacigos en Twitter at el George Rivera R Facebook e Instagram el George Rivera Rubio recuerda leer hace tiempo que no les digo tengo reseñas de películas y series las estoy leyendo cabrón estoy leyendo la de Bly Man es algo de WandaVision ¿verdad? eso fue una teoría que puse me dio por escribir una teoría la me metí me metí me gusta eso duro pues en kibo kibo.com para que leen todas esas cosas de cine y televisión también legalmente nerd llevo dos semanas de publicar cada semana ha sido por una razón pero yo espero que esta semana regresemos también buscando problemas que voy a tener nuevo episodio está bien peludo tampoco yo hasta que no me ponga la vacuna no me quiero recortar siento que esa vacuna no se te para más el bicho pero me recorto potente pero recortadito el bicho es mental yo llevo 14 años casado la cuestión es que me pueden seguir en todas estas redes sociales gracias a la gente de Gorilla Bates PR los duros para todas tus necesidades de vaping darte la vuelta por allí ellos están en la avenida Juan Ponce de León búscalos en las redes sociales para que los compres prehechos los mandes a cero si necesitas equipo reemplazo de equipo ellos son los duros recuerda que el vaping esto ellos venden un producto con nicotina un químico adictivo y no se atienden menores de edad ajá para que no se metan para allá y no vayan con uniformes cual he dicho aunque no ya no hay escuela ¿verdad? dímelo Mary mira mis redes sociales Gustabra G-U-Z-A-B-R-A en Facebook Twitter e Instagram ahí pueden seguir todas mis estupideces diarias y como siempre le agradezco a la gente de Smart Diet PR que lo pueden seguir en todas sus redes sociales ¿verdad? si usted quiere comer saludable es súper rico esta es una opción que usted puede considerar son platos tienen opciones keto dietas balanceadas todo lo que necesita ellos tienen planes semanales si si son planes creo que me voy a meter a esa mierda son planes mira ustedes si usted quiere coger cinco platos o diez platos si son para almuerzos o son para cena usted decide los platos que usted quiera comer le voy a meter le voy a meter oye y así poner la cocina a un lado ¿verdad? que yo sé que está cabrón ponerse a cocinar después que uno trabaja todo el día en la casa ¿verdad? muchos estamos trabajando todavía desde la casa esto es una opción que usted pues tiene en mesa para que usted pueda empezar a considerar esto 787-222-6462 para que empiecen a meterle desde ya nada Smart Die PR y que otra cosa tenía por aquí déjame ver porque ya lo que pasa es que no, no son dick pics es que en el tumblr ustedes se creen que tengo agua no es agua eso es vino lo que hay ahí todo el día 24-7 sí exacto usted me ve con un tumblr 25-8 yo no tengo agua en esos tumblr yo no bebo agua yo lo que veo el vino todo el tiempo este saludo mira Robert Lugo 86 que me dijo que la hijastra está trabajando un negocio en Ponce que se llama ¿cómo carajo se llama el negocio? no lo puse no lo puse no lo puse gracias caballito coño cabrón no lo puse él o no lo pusiste tú no lo puse yo mira para allá lo puse ya lo rober disculpanos es que está bien mira lo puse en un note tratando de ¿dónde está el negocio? está en Ponce lo voy a buscar aquí porque Ponce es una calle sí Ponce es bien chiquito Ponce es como Florida ajá como Florida yo sé que él me lo mencionó y yo le di follow y todo al negocio Robert Lugo cabrón me cago en mi vida no lo encuentro mala mía pero está por abrir yo sé que está por abrir y es algo que está happening así que pronto él me dijo que tan pronto vamos a ir para allá que tan pronto habrá nos invita y pues podemos ir para allá así que eso va a pasar gracias por escucharnos y por apoyarnos te lo agradecemos Radame Santiago que fue el que menciona al principio del podcast que es el que me está ayudando con las matitas y orientándome con todo esto te agradezco un millón Mara Mar Angelín nuestra amiga cumplió años que cumplió años gracias por apoyarnos siempre por estar con nosotros y por todos los años mi vecina te vi los otros días corriendo con el perro que tiene un perro como un caballo porque Mara es bien alta y el esposo también y ellos compraron un fucking caballo yo los vi corriendo y yo Dios mío como ellos controlan este jodido pony y tú pasándola mal con botines así que Mara gracias por siempre apoyarnos por ese cariño y súper cabrón tenemos corneal y beber mierda margarita y nos envían margarita Mara cabrón que tú eres mi vecina nos la envían son vecinos debemos hacer algo fíjate eso está chévere de hecho negro negro es mi mejor amigo y negro es súper pana de ella y negro ha ido a casa y hemos anguiado un par de veces cuando viene de Estados Unidos y yo dije coño mano no sabe que Mara vive al lado eso está chévere podemos inventar algo así que Mara besitos gracias por todo Manuel Herra que saluda a su esposa en su cumpleaños Luz Mari que siempre nos escucha y está con nosotros te lo agradecemos muchas felicidades que cumplan mucho más y ojalá la hayas podido pasar cabrón este mierdero mano porque los cumpleaños de este año uno se echaron a pérdida y dos y es sentarse a beber porque no hay más nada que hacer así que esperamos que hayas pasado un día bien bonito deciré Valentín que me escribió por Instagram creo que me juzgaste un poquito cabrona porque yo yo subí una foto de una copa de vino a las 10 de la mañana yo no bueno si estaba bebiendo esa hora es verdad perdón por juzgarte por estar bebiendo la 10 de la mañana pero es su día libre y ella hace lo que le salga de la chocha y ya mentira no mentira yo creo que ella misma me escribió por Twitter y me dijo como que yo quiero ser amiga de Guzmeli que es la la esposa de Cotto no puedo decir que es la esposa a una esposa porque si están separados están separados pero no están divorciados bueno yo no sé yo digo que es ex por la salud mental de Melisa pero con Cotto no te quiero ahí si que no así que este que era lo que yo estaba hablando Cotto ah decir gracias yo creo que tú fuiste la que me escribiste por Twitter y me dijiste como que yo quiero ser amiga de Guzmeli y Melisa vamos a hacerlo y podemos podemos hacer meetings de estos virtuales y nos emborrar no no piscina porque te acuerdas de esta mierda y la pero la piscina tiene cloro ah bueno verdad se pueden meter en la piscina o en el spa recuerda que Melisa tiene un spa ¿quién tiene un spa? pero no pero Melisa yo no sé si ella quiera ser mi amiga yo a mí me encantaría ser su amiga pero pero no quiero que sepa que me está robando gente de mi de mi porque ustedes han martillado eso puede ser un buen Patreon vamos a hablar de eso en la semana y nos matamos oye Corillo aprovechando eso que ya es ni él descubrió la forma de cómo hacer un live stream y vamos a hacer queremos hacer un Patreon con que ustedes estén envueltos con nosotros y estén comentando y estén opinando y grabar el chipito más el live stream lo íbamos a hacer esta semana pero dijimos vamos a anunciarlo pero todavía hay que anunciarlo pero obviamente es para los tiers más altos los de 20 y 25 el resto no venga los de 5 estar jodiendo ustedes no pueden estar los de 5 rápido se hacen te montan el SPT hay unión hay unión rápido es como que mira Corillo le da bien los tiers pero vamos a estar haciendo eso hablando de eso y terminando ya mi parte agradecerle a la gente de Patreon que es la gente que semanalmente nos auspicia con sus chavitos a todo el contenido adicional que estamos trabajando semanalmente importante y volvemos y les recalcamos lean bien los tiers a los que se suscribe hay desde 5 dólares por ahí para abajo usted lea el contenido al que quiera tener acceso no todos el de 20 no va a tener el mismo acceso de 5 porque está pagando unos chavitos más y viceversa así que lealos por favor bien antes de grabar nosotros pues subimos un post para que nos digan que quieren de lo que hablemos y tal y quiero enviarle un saludito especial a Carolina Reyes y a Zahel López Mara Quiñones Fabio Rodríguez Erika González Ángel Román Cristian Iglesias Héctor Lomar Álvarez Ángel Román digo eso no mencione puñeta Shirley Harold Jorge todo repito Jiménez en general toda esta gente que todo el tiempo nos apoya gracias a un millón por eso lean bien lo que estamos subiendo y nada gracias por eso estamos ya liberando videos viejos de los chispitos nada más para que la gente de cinco pesos pueda verlo así que volvemos le agradecemos a esa gente y más saludos a mami a papi a mi hermana a Saji a Mare a Aranza a Lorena a todo el combo de Guayama a lo que le pega de Guayama dímelo mira quiero agradecer a la gente una vez más a la gente de Puerto Rico Legal Marihuana recuerden que pueden seguirlos en sus redes sociales en YouTube Instagram Facebook también pueden comunicarse con ellos al 787 223 8865 o escribirles a info arroba puertoricolegal m.com también queremos agradecer a la gente de Mobile Repair que nos enviaron este cover me enviaron a mí un cover de Halloween me gustó mucho el mío mira yo estoy bien contenta el mío fue el mejor el tuyo es el mejor lo que más que me gustó es que a George no le llegó nada porque mi celular porque George tiene una maraca ¿verdad? no es que es una maraca pero lleva tiempo en el mercado y no había nada hay dos celulares viejos dos celulares viejos es el de George y los carnavarros miren miren el cover de los Airpods de Melia está súper chulo los consiguen en Facebook como Mobile and Style Repair ¿dónde están localizados? ellos están no sé dónde están pero busquenlo de las redes Mobile and Style Repair en Facebook Mobile and Style Repair en Instagram pueden comunicarse con ellos al 787-982-5555 también quiero agradecer a nuestro trainer Barba Negra Fitness PR que esta semana como el vino esta semana no pude hacer mi rutina porque salí tarde del trabajo unos días la alergia me atacó a mitad de semana también la semana que viene el doble pero la semana que viene tengo que repetir semana yo no sé ni por qué dice eso porque Cristian es loco yo he sentido más autoridad de Cristian que mis papás en mi vida Cristian él te pregunta todas las semanas si te da la rutina y el domingo bien el cabrón me le dejó en el Wigan ahora que abrieron los gimnasios saben que por ejemplo estos gimnasios que usted paga 10 pesos al mes pero para conseguir el trainer es un peo pues saben que él le puede comunicarse con él a la rutina pero que usted no esté como un loquito en las máquinas haciendo así en máquinas que son de papiernas y tiene una rutina de MMA bien cabrona que no tira par de puños y si usted quiere darle a alguien bien cabrón metase esa rutina también también agradecemos a GW5 estudio que es donde estamos grabando gracias a Gaby y a Javier que nos hace lucir kind of profesh porque realmente pues nosotros esto no es como el estudio de allá abajo que estamos en la Kennedy pero allá abajo hay un estudio corillo que es lo que eso parece una reunión de rayero hablando de eso en uno de los podcast dijiste este no es el estudio que tiene piojos y que si o que carajo y yo me mordí porque nosotros grabamos en una barbería normalmente en las barberías hay piojos que cabrón me está tirando oye Orange Code que nosotros grabamos en Orange Code nosotros también grabamos en Barbería que vayan para allá también tiene un espacio reservado porque tú puedes grabar tu podcast y toda la cosa mire y quiero mandarle un saludo a Ray Claudio que él me dice que nosotros somos sus reporteros favoritos los más confiables y que su crush siempre fue Alexis pero y no me soportaba a mí pero que ahora me ama gracias Ray a mí pero tú fuiste su crush y me odiaba antes porque yo era su crush su verdad a mí me encantan los halagos yo lo sé yo lo sé dímelo también ¿tienes algo más? no ya dímelo también no gracias por la oportunidad de invitarme a su podcast este el cuido podcast en todas las plataformas duro duro que hemos ido para Meli Meli y yo hemos ido para allá nosotros también hace poco empezamos a monetizar y nos sentimos ay María te juro y nada me pueden conseguir en Tamega Underscore en Instagram y en Twitter en Twitch también a veces me pongo a jugar UFC 4 y Hashtag Taco en la avenida Main North número 7 a dos luces de Plaza del Sol están invitados Hashtag Taco está en Levitown en Bayamón pero en el área buena de Bayamón mira hoy abren hoy abren sí y está cumpliendo con todo hay un guardia de seguridad de hecho Jan va a ser el guardia hoy porque la otra guardia no va a poder la votate la votate y el del cuido va a ser el guardia de hoy que todo el mundo tenga su mascarilla y que no se estacionen en la iglesia no se pueden estacionar porque hoy es sábado la iglesia es martes y jueves cabrón yo te voy a seguir preguntando ahora cabrón pero Corillo si en el cuido podcast a mí me gusta un montón lo que ustedes tienen porque ustedes son unos panas y yo sé que son panas son casi hermanos son casi hermanos exacto Robert y cuando nosotros hemos ido para allá tú también has ido Meli y se siente como que una familia bien cabrona y a mí me encanta el vibe que ustedes tienen gracias y sigan metiéndole y sigan haciendo lo que están haciendo porque en verdad estos tipos son unos dudos de hecho el episodio de la semana pasada grabamos en hasta el bar en la casa al frente del banco popular de levitown ok antes grabamos en mi casa pero ve parimos nos expandimos la mujer mía no quiere a nadie en casa me soporta a mí porque soy imagínate porque es que carajo exacto si si este pero nada ya saben que pueden ir en el ataco cuando ustedes quieran porque ya lo que le puedo hacer ya se lo hizo ya que carajo ahora ve a George a George que no lo dejen entrar no George también iba y devuelve a George la gente lo odia pero nosotros tenemos algo en común dos cosas somos de levitown y nos gusta la lucha libre ajá y ver delfines muertos también sí después nos sentamos a la lucha libre comer tripletas de delfines muertos de delfines muertos y nada tú no has comido una tripleta hasta que no seas no la comas con un delfín de levitown so nada gracias duro porque el cuido de donde sale el nombre porque cuando nosotros éramos más chamacos que yo estaba en la escuela Jan también y eso mi hermano era el más mayor Robert exacto Robert cuando salíamos de la escuela la llevamos todos para casa yo no sabía ese detalle cabrón claro Robert pero cuando ustedes se llevan él es 10 años mayor que yo yo tengo un cuento bien gracioso que Robert ahora tiene otro podcast porque Robert sí exacto abrió otro Robert y yo hemos hecho match en Tinder hace tanto tiempo por tantas ocasiones que ese es como que el chiste es recurrente entre nosotros como que cada vez que nos vemos hacemos match y pues no pasa esta semana me enviaron un screenshot tuyo en Tinder en Tinder a mí no me da ninguna vergüenza cabrón me lo estás diciendo como si me avergonzara a mí me lo envían y yo hago que se supone que yo hago con esta información que la bote y que la despida ajá es como que mire meli bellaca y es como que yo haría lo mismo pero que al revés uno como que meli bellaca es que yo le he dicho yo no tengo ningún problema con eso así que vaya a ser para el carajo todos los que te le envían screenshots de mi profile como la bichuela de mi librega ella no tú así que su habichuela su decisión mi decisión este de nuevo cuáles son las redes del cuido el cuido podcast en todas las redes sociales Spotify, Stitcher por podcast YouTube Instagram, Facebook todo y el cuido era porque íbamos salíamos de la escuela íbamos allá y mi hermano era el que básicamente nos cuidaba era el cuido que buen plan de dar a Robert mandando a estos cabrones a Robert que es un loco ahora imagínate cuando tenía ¿cuántos eran ustedes? ¿cuántos son ustedes ahora? somos cuatro antes eran cinco era una buena idea era una buena idea de media eran unos anormales en Levita pero después que grabamos el primer episodio nos dimos cuenta que ese nombre ya estaba cogido por eso es que si la gente escucha el episodio número uno no hay intro ni nada porque el intro que hicimos era con otro nombre después que lo tiramos tuvimos que cambiarlo un revuelo cabrón y pues ahora tenemos el cuido oye Gaby esta gente tiene sonido va a tener que apretar quiero sonidos aquí porque está bien porque el cuido tiene sonido y todo y yo diablo yo quiero sonido yo quiero la coma y riendo así todo de fondo a veces así va a hacerlo bien pendejo bien la coma ahí está la coma ahí está oye no iba a hablar de eso no 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 pero es que es que una porcana una porcana una porcana una porcana me gusta sonido tiene que pedir si mira Gaby sonido de Héctor el Fadel por favor si lo de lo del lugar fue fue una porcana fue un puerco tú puedes estarle disparando a la lugar o ya Natalia eso está bien pero tú no metes la familia no metes los hijos eso está bien puerco mira de verdad de verdad yo le estaba diciendo Marisol a mi me encojonó porque realmente Natal salía con la nena y estaban vacilando y le dieron una intención a la foto el enfermo es el que ve la foto y la ve yo le decía a Sol mira el no está agarrando a mi mi pabón que este es patarra el está agarrando una niña o sea el que vea una mala intención ahí el enfermo es tú una de esas fotos que salen por casualidad porque en ese momento la estaba levantando o la estaba bajando como hacen los nenes que tú sabes que los nenes es que el que ve malicia en esa foto es el que está mal fue eres un puerco y mira que yo soy y yo he sido bien vocal en esto del derecho a la expresión pero cabrón o sea es como que tú quieres empujar tú quieres que te voten tú no metes tú no metes tú no metes tú no metes porque yo no te voy a defender ni es nadie tú no metes tú no metes tú no metes porque un nene no se puede defender es un ser humano en formación tú no metes eso eso es sagrado vamos para el carajo sigan siempre el lunes en todas las redes vas a Belardo vas a Belardo cumplí un año ya con la revolución estadística estuvo bien cabrón y gracias sí mano en verdad coño lo que nació en el 2016 por joder un cuentito que tú me pompiaste lo retomé años después y se hizo un bestseller y en verdad gracias corillo sigan las redes siempre el lunes siempre el lunes underscore en Twitter que hemos hemos hecho un carajo con la persona que tiene siempre el lunes normal sí pero tenemos gente que la presión se sienta y nada corillo vámonos va para allá la iguana ¡Gracias por ver!